En Vezcable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. Vezcable para todos. Vezcable Sport ofrece la mejor programación deportiva durante las 24 horas del día. Te brindamos información del deporte nacional e internacional. Con transmisiones y enlaces en vivo en nuestras distintas plataformas. En Vezcable Sport tiene la dosis perfecta de polémica que tu vida necesita. ¡Oh, que los meños no han sido titulados! ¡Cuántos goles! Esto no es un partido. Esto no es un partido. Aquí encontrarás la cobertura más completa de la selección peruana. Todos los goles y todas las jugadas de tus equipos favoritos de la Liga 1. Y vivirás al máximo los campeonatos de tu barrio, así como las ligas locales. Al fiel estilo de Vezcable Sports. ¡Vive tu pasión! Junto a Vezcable Sports, sentimos el deporte. ¡Vive tu pasión! ¡Vive tu pasión! ¡Vive tu pasión! Bien, ¿qué tal? Bien, continuamos amigos de Vez Cable Sport como siempre acá en el Chírculo Italiano. Un partido más de esta Liga Nacional Intermedia de Boli Femenino. El compromiso de fondo a Universitario de Deportes ante Starneck, el equipo de Trujillo, el STN como es conocido. Este equipo trujillano, anti-universitario, que ha traído como siempre a su gente, su hinchada siempre acompaña. Veo banderolas e inclusive de la U. Vemos a muchos hinchas con camiseta crema que han llegado para apoyar a Universitario en este partido contundente ante Starneck de Trujillo. Sabemos que hoy el equipo de fútbol de Universitario juega a las 8 y 30 en el Estadio Monumental. Y muchos de ellos, obviamente de acá se van al Monumental, algunos que van a dobletear el día de hoy. Así es cuando eres hincha, así es cuando eres fanático y estás apoyando a tu institución. Hoy Universitario ya en el terreno de juego, Starneck, somos Vez Cable Sport como siempre cumpliendo con todos ustedes. Amigos abonados con el vólibol de acá del Coliseo Cerrado en el Chírculo Esportivo Italiano. Arranca Tabate este partido. Sí, se viene un partidazo entre Universitario y Starneck de Trujillo. Que es el segundo ya y el que cierra el día viernes. Recordemos que esta jornada se define entre el sábado y el domingo. Así que son tres días consecutivos de mucho vólibol, Michael. Así es, al saque Jessica Tejada está ganando uno a cero universitario en este primer sec. Ahí está la respuesta del STN. Muy bien, Jessica Tejada en el mate. Ahí la número 4 veíamos a Carhuachín respondiendo nuevamente. Ahora va sobre posición número 1. Ahí está el mate de la pasada simplemente Ingrid Bocanegra. Ahí está Coraima Gómez. El mate de Coraima. El mate largo. Punto, punto para Starneck. Están uno a uno en este primer sec. Luego, como se escucha el cántico de los hinchas de Universitario que han llegado en gran número aquí. Al Coliseo Cerrado, Chírculo Esportivo Italiano. El saludo para todos los abonados, todos los hinchas cremas que también nos acompañan en redes sociales, en el YouTube a través de Vez Cable Sports, Canal 6. Ahí está Izabok Bravo. El mate perfecto de Izabok. Punto para Universitario. Tremendo el mate de la número 11. Izabok Bravo, el 2 a 1 en este primer sec para Universitario. Sobre Starneck. Al saque, Coraima Gómez Tabata. Sí, ahí el técnico le hacía la corrección de la central de Starneck. Que tiene que subir el bloqueo, porque con uno no es suficiente. Sobre todo con jugadores de experiencia, como es el caso de Izabok Bravo. Ahí está el saque, Coraima Gómez. Ahí está la respuesta. Uy, la termina colocando simplemente perfecto la capitana, Yesiel Villamares. El punto, punto para Starneck. Yesiel Villamares, la capitana de este equipo trujillano. El punto número 12. Están empates en este primer sec. Allí está el saque, Yesiel Villamares. Muy bien, la libero ahí, oportuna. Brigitte Fernández. Izabok Bravo en el mate. Yesiel Villamares nuevamente apareciendo. Vamos a ver, ahí está. El mate funcionó. Punto, 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 punto para Starneck. Estuvo fina ahí. Estuvo fina la número 7. Astrid Marrikin o Marroquin. La número 7. Astrid Marroquin en el punto 3. Para Starneck de Trujillo sobre Universitario. Ahí está. Uy, termina tocando la neck. Termina tocando la neck ahí. Es lo que indica el árbitro, la número 4 de las cremas. Jennifer Tó está. Punto para Starneck. Punto número 4 para el equipo Trujillano. 4 a 2. Le gana Universitario en este primer sec. Ahí está el saque. Yesiel Villamares. Jessica Tejada. Jennifer Tuesta. Muy bien, apareciendo ahí la libero Sánchez. Ahí está la termina pasando simplemente. Anticona. Ahí está Jennifer Tuesta. Punto para Universitario. Terminan tocando la neck, lo que indica. Y es el punto número 3 para los cremas. 4 a 3 está ganando Starneck en este primer sec. Al saque en Universitario. Medali Juárez. Ahí está la número 8. Medali Juárez al saque. Allí está Medali Juárez en el saque. Allí está Medali Juárez respondiendo la gente de Starneca. Vamos a ver ahí está el salto. El mate. Punto para Universitario. Mate largo ahí. De Yajaira Anticonia. La número 8 a Yajaira Anticona. El mate largo. Punto para Universitario. Está 4 a 4 esto en este primer sec. Ha iniciado parejísimo, parejísimo este primer sec. Ahí está Medali Juárez. Ahí está la número 8. Anticona. Vamos a ver. El mate perfecto. Muy bien. Medali Juárez. Uy, el regalito. Punto, punto para Starneck. Igual saltaba ahí. María Carhuachín. No logra tocar la pelota. Choque en la neck. Punto para Starneck. Punto número 5 para el equipo Trujillano. 5 a 4. Sobre Universitario. De Deportes. Ahí está Corayma Gómez. El regalito no la aprovechó Starneca. La quiso pasar simplemente. Ahí está. Vamos a ver. Marroquín la quería pasar bien. Isaboc Bravo. Se equivocó Marroquín. Le dio un regalito Astrid Marroquín a Isaboc Bravo que lo aprovechó. Punto para Universitario. Muy bien Isaboc con toda la experiencia. La número 11. Sobre la neck. El punto para los cremas. Ingresó Sandra de la Puente a la libero. La número 23. Ahí está Isaboc Bravo en el saque. Ahí está Isaboc Bravo en el saque. Saque largo de Isaboc Bravo. Marroquín pega contra el bloque. Uy, la pelota choca en la neck. Indican que choca en la neck. Punto, punto de Universitario. Lo estaba celebrando Starnec. Chocó en la neck ese mate de Astrid Marroquín. La número 7. Punto, punto para los cremas. Punto número 6 en este primer sec. Ahí está el saque. Isaboc Bravo. Ahí está el saque largo de Isaboc Bravo. Ahí está la respuesta. Hoy otro regalo más para Jessica Tejada. Punto de Universitario. Terminó tocando la neck. Ahí la gente de Starnec. La número 2. Natalie Villegas. Errores puntuales que la están complicando. Muy bien. Gana la U7 a 5 Tabata. Sí, errores de recepción. Que está complicando la armadora. Y sobre todo regalando muchos puntos sobre la neck. A Universitario de Deportes. Que con la jerarquía que tiene. Obviamente arriba. Sabes que la va a poner en la cancha sin ningún problema. Nuevamente continuamos. Ahí está Astrid Marroquín. La terminó pasando bien Corayma Gómez. Jessica Tejada. Corayma Gómez. Ahí está la respuesta. Astrid Marroquín. Muy bien. Ahí Isaboc Bravo. La pasa Jessica Tejada. La quiso colocar. Astrid Marroquín. Muy bien Corayma Gómez. Ahí en la línea final. Ahí está Jennifer Tuesta. Sandra de la Puente. Regalito. Isaboc Bravo. Jessica Tejada. Corayma Gómez. Muy bien. Ahí respondiendo. Ahí la número ocho. Anticona. Anticona mata. Respondiendo Jessica Tejada. La va a pasar Isaboc Bravo. Astrid Marroquín. Ahí está en el armado. Corayma. Vamos a ver. Ahí Anticona. Anticona la terminó pasando. Jennifer Tuesta. Muy bien. Ahí la respuesta. La número Villegas. La número dos. La cazó Astrid Marroquín. Jugó contra el bloque. La número siete. Inteligente. Astrid Marroquín en esta jugada. Punto para Star Neck. Punto número seis. Para el equipo Trujillano. Gana la U siete a seis. En este primer sec. Ahí está el saque. Anticona. Yajair Anticona. Jessica Tejada. Muy bien. El mate al medio de la número doce. Angelita Bustamante. Tocó en la NEC. Punto de las cremas. Tocaron la NEC. De la gente de Star Neck. Punto de las cremas. Ocho a seis. En este primer seca. La alegría de todas las jugadoras de universitario. Ingresó Sandrita de la Puente. Salió. Brigitte Fernández. La número diez. La liberó. Ahí está. Jennifer Tuesta. Al saque Jennifer Tuesta. Uy, mal saque. Casi se baja el árbitro Jennifer Tuesta. Esta bata. Sí. Le termina pegando mal a la pelota en realidad. Por si es que se termina quedando en la NEC. Pero igual parejo, ¿no? Parejo todo hasta el momento. Ocho a siete. Creo que universitario trabaja por el momento un poco mejor. Le está dando tranquilidad la recepción. Cosa que en Star Neck le está costando un poco más. El profe, la gente de Molly Volleyball se ha quedado acá a observar el partido. Sí, tal cual hablábamos con el profesor Maldonado. Tiene que ver a Star Neck porque no tenía más referencias que recién el partido de hoy, ¿no? Que van a ver, por supuesto. Sí, se han quedado ahí degustando de algún dulcecito, ¿no? Como para terminar la tarde la gente de Molly Volleyball. Ahí está. Ocho a ocho empatado hasta el momento en este primer sec. Ahí está Coraima Gómez. Punto, 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 punto. Contundente, letal, como siempre. Inteligente Coraima. Coraima Gómez dice nueve a ocho en este primer sec. Gana Universitario, ¿ah? Como siempre la manija ahí en el ataque Coraima Gómez. Es letal cuando pisa raya de fondo, ¿ah? Normalmente imparable la dieciocho de Universitario con toda la experiencia que tiene. Al saque, Angelita Bustamante. Somos Vescable Sport desde el Coliseo Cerrado. Acá en el Chirco, lo esportivo italiano como siempre. Para llevarle a todos ustedes, amigos abonados, esta Liga Nacional Intermedia de Volley Femenino. Ahí está el saque, la respuesta de Carhuachín. Vamos a ver el mate fuerte, ahí intentaba Boca Negra. Ingrid, Boca Negra. Izabok Bravo, la respuesta ahí. No fue contundente la respuesta de Marroquín. El mate perfecto de Izabok, que sonríe. Punto de Universitario, punto número 10. La sonrisa, la sonrisa la vemos en el rostro. Ahí Izabok Bravo, otra de las experimentadas que tiene este equipo merengue. Angelita Bustamante en el saque. Astrid Marroquín, ahí está, la quiere colocar. Muy bien la aparición de Medali Juárez. Corayma Gómez, ahí está muy bien, firme, firme. Anticona, nuevamente Jennifer Tuesta. Angelita Bustamante, Corayma Gómez. Muy bien, ahí Anticona respondiendo. La termina pasando simplemente Natalie Villegas. Ahí está Izabok Bravo en la colocada. Muy bien, a la respuesta y la salvada de Anticona. Corayma Gómez. Mate largo, mate fuerte. Se emocionó Corayma esta vez. Punto para Starneck, punto número 9. 10 a 9 gana Universitario. Me gustó este arranque Tabata. Está fenomenal este primer sec. Sí, es un partido mucho más parejo. Lo que hace que los rallies también sean mucho más largos, ¿no? Porque los dos están defendiendo bastante. Y eso es bueno dentro de un partido, por lo que permite que ambos trabajen con mucha más comodidad. Yo creo que a este ritmo seguramente lo vamos a ir conservando a lo largo del partido. Que no sabemos si es que serán tres sets, pero la verdad que pinta para hacer un partido largo. Ahí está, señores. Muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando en redes sociales. Para el buen Conillín, para Ferán, Alexiño, que nos está viendo. Ahí está Corayma Gómez. El mate perfecto contra el bloque. Punto de Universitario. Muy bien por Corayma. Punto número 11. Corayma Gómez, la 18 en el ataque de la U. Junto y Saboc Bravo, las más experimentadas que realmente están teniendo un partidazo hasta el momento. Saque de Jessica Tejada. Al saque Jessica Tejada, otra de las experimentadas que tiene Universitario. Que busca volver a la máxima división del volei femenino. No hay buena recepción acá. Se equivocó la número uno, Simena Sánchez. Algo le dijo Marroquín. Ahí Astrid Marroquín, su compañera. Punto para los cremas. Punto número 12 en este primer sec. Nuevamente al saque Jessica Tejada. Saludos para testigos. Que uno se equivoca, pues señor, respete. Estoy emocionado de ver buena calidad de voleibol el día de hoy. Ahí está Querida, ahí sobre la NEC. La número 11, Pereira. Le terminan ganando muy bien la pulseada ahí. Como siempre, Corayma Gómez, el punto para la U. Punto de Universitario 13 a 10. Está ganando Universitario. Y pide tiempo el profesor Carlos Aguilar en Starneck de Trujillo. Sí, pide el tiempo porque ya comienza a trabajar la ventaja universitaria de deportes. Haciendo mucho daño desde el saque. Y es un arma fundamental, por supuesto, en el voleibol. Lo que no le está permitiendo que la recepción sea la mejor a Starneck. Le está costando mucho el primer toque. Por eso les pide calma al profesor de Trujillo. Le pide calma a Carlos Aguilar a su equipo. Porque sabe que hasta el momento va todo parejo, ¿no? Pero si defensivamente el trabajo no es el correcto. Sabe que la armadora le va a costar mucho repartir balones con comodidad para sus atacantes. Josué, estuviste cerca del profesor de Starneck. Cuéntanos. Así que el profesor Carlos Aguilar le pedía tranquilidad. Y que haya una buena recepción al momento del saque de Universitario de Deportes. Además, más precisión a la armadora Gisiel Villamares. Vamos, acá está el punto de Starneck. Ahí está el punto del equipo STN de Trujillo. No pudo llegar Sandrita de la Puente, la número 23, la liberó. Punto de STN de Trujillo. Ahí está el saque. Vamos a ver la número 12. Ingrid Boca Negra. La aparición de Brigitte Fernández. Jessica Tejada y Sabuc, bravo. La respuesta ahí de Jimena Sánchez. No puede, Jimena Sánchez. La liberó del equipo de STN. El punto de las cremas. Muy bien por Isabuc, bravo. Que le está saliendo todo hasta el momento en este primer seca. La número 11 de Universitario. Al saque, Corayma Gómez. Ahí está Corayma, la número 18. A tremenda juera experimentada. Corayma Gómez al saque. Ahí está la respuesta de Boca Negra. Vamos a ver. Ahí está. Muy buen mate de Anticona. Yajay de Anticona. Batiendo la resistencia ahí de Isabuc, bravo. El punto para STN. 14 a 12. Gana Universitario en este arranque de este partido fundamental de la Liga Nacional. Jessica Tejada. Medalí Juárez. Un tazo de la U. Muy bien Medalí Juárez. Al medio contundente. Sacando ese bracito derecho. Medalí Juárez poniendo el punto número 15 para la U. 15 a 12 le gana a STN de Trujillo. Saludos para Diego Barber. Ahí está. Muchas gracias Diego Barber por seguir hincha cérimo de la U. Saludos para la viuda Franklin Sandoval que siempre extraña a Ricardo Gareca. Ahí está el saque. El punto. Punto de saque de Medalí Juárez. Punto de Universitario. No. Esta vez no pudo. Ingrid Boca Negra. Punto de la Jenga. Punto 16. 16 a 12 gana Universitario en este primer sec. Ahí está Medalí Juárez. Saludos para el amigo Gatuno también que siempre nos ve en redes sociales. Muchísimas gracias. Ahí está Medalí Juárez. Ahí está la aparición. Uy qué regalito. Para Jennifer Tuesta no la aprovecha. Jessica Tejada. Corayma Gómez quiere colocar. Muy largo. Muy largo la colocada de Corayma. Punto para STN. Punto para las Trujillanas. Punto para las Trujillanas. Saludos para el Supremo Cactus que ya evolucionó antes de ser el Cactusito. Ha evolucionado como un Pokémon el señor. Ahí está el saque de la número 4 de Carhuachín. María Carhuachín. Ahí está la respuesta de Bustamante. Vamos a ver Astrid Marroquín. Corayma Gómez. Bustamante. Jennifer Tuesta. Punto de Universitario. Tocaron la NEC al momento de saltar. Era la número 6. No lo puede creer la capitana Yesiel Millamares. Errores tontos realmente de este equipo de STN. Los puntos de la U17 a 3 en este primer secta vata. Sí, están cometiendo muchos errores frente a la NEC tocando la malla. O sea, en el intento de buscar invadir, porque saben que las puntas pegadas muy fuerte, como es el caso de Jennifer y de Corayma, están cometiendo errores. Tiene que tener un poco más de calma la central al momento de bloquear. Ahí está nuevamente Anticona. La pasaba nada más Anticona. Jessica Tejada. Izaboc Bravo. La colocó muy bien Izaboc Bravo. Punto de Universitario. Punto 18. Punto 18 para las cremas. Ahí está. Y acaba de ingresar. José, acaba de ingresar otra experimentada en la U. Contigo, José. Sí, es en Universitario. Se hizo la variante. Salió Corayma Gómez, quien durante la semana no entrenó completo por un cuadro de gripe. Además, que le apareció fiebre. Se retiró del campo e ingresó la número uno, Heidi Groner. Ahí está. Ha ingresado entonces Heidi Groner. Ahí está Anticona. Muy bien. Izaboc Bravo en la respuesta. Bustamante. Jennifer Tuesta. Ahí está Anticona. La pasa Anticona. Uy, quedó en la ANECA. Y a Jair Anticona la dejó en la ANEC. Punto de Universitario. Punto 19 para las cremas. 19 a 13 en este primer sec. Hay desazón en las jugadoras de STN. En alguna de ellas en el rostro se nota, Tabata, ¿no? No sé si es nerviosismo. No sé si es molestia. Porque realmente son errores muy tontos que están cometiendo. Y por eso la U está ganando fácilmente 19 a 13. Sí, es un poco de todo, ¿no? Creo que el enojo de que las cosas no estén saliendo bien. Porque es un equipo que se conoce. Muchas de ellas ya vienen trabajando desde hace algunos años. Muchas de ellas estuvieron en el partido de revalidación frente a Deportivo Alianza en el 2021, ¿no? Entonces saben lo que es jugar la liga intermedia. Y saben lo que es pelear los cupos para subir. Entonces creo que todo ello, teniendo en cuenta la experiencia que tienen, les genera esa molestia de que las cosas no estén saliendo bien. Ahí está nuevamente. Quería llegar ahí. La número dos apareciendo. Nathalie Villegas la pasa. Jessica Tejada la coloca. Muy bien Anticona respondiendo. La termina pasando simplemente Carhuachín. Ahí está Bustamante. El punto por fin se le dio. Angelita Bustamante. Punto 20 para Universitario. 20 a 14. Está ganando los cremas. Ahí está Angelita Bustamante. Al saque Jennifer Tuesta. Ahí está la número cuatro. Jennifer Tuesta al saque. Saludos para Diego Ricapa Alvarado. No señor, respete por favor. Está haciendo un calor insoportable aquí en el círculo esportivo italiano. Ahí está el saque. Ahí está la respuesta. Muy buena colocada. Muy buena colocada de Ingrid Boca Negra. Punto de STN de Trujillo. Notable lo que hizo Ingrid Boca Negra. Vieron adelantadas ahí a las chicas de Universitario. La puso a un rincón. Punto de STN de Trujillo. Al saque. Ahí está Astrid Marroquín. Astrid Marroquín. La pelota toca en la NEC. Muy bien Angelita Bustamante. Ahí está Heidi Groner. Muy buena aparición ahí al medio. Astrid Marroquín. Ahí está muy bien respondiendo. Y sabó bravo. Heidi Groner la quiere colocar desde el piso. La terminan pasando simplemente. Era la número 6. Villamares. El mate largo. Punto de Universitario. Esta vez sí fue adentro. Esta vez sí fue adentro. Punto de las cremas. Punto número 21. 1 a 15 le está ganando a STN. Hubo bloqueo en realidad en esa pelota. Por ello es que la central le decía a las jugadoras que la que está en posición 6 tiene que pararse casi en la línea. Cuando esos balones chocan el bloqueo tiene que estar atenta para esas pelotas que son más largas. Y ver que la compañera está bloqueando y si la está chocando tienes que ir a apoyarla. Por eso se molestaba la central. Punto de Starneck. Equipo de Trujillo. Punto de las Trujillanas. Punto 16. Ahí está el saque. Vamos a ver la respuesta de la número 2. Vamos a Nathalie Villegas. Jessica Tejada. Izabok. Queda en la NEC el mate de Izabok. Punto de STN. Punto de STN. Punto 17. Se acerca a 21 que tiene la U. Tiene 17 STN. Ahí está Nathalie Villegas. Jessica Tejada. Heidi Gruner. La respuesta de Astrid Marroquín. Ahí está nuevamente. Ygrin Boca Negra. Muy bien. Izabok. Atenta. Ahí está Jennifer Tuesta la quiere colocar. Astrid Marroquín. La respuesta. Cuidado. Ingrin Boca Negra. Pega contra el bloque. Punto. 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 Para STN de Trujillo. Punto 18. Se acerca el equipo Starneck de Trujillo. 18 para el equipo STN. 21 para Universitario. En este primer SEC. Al saque la número 2. Nathalie Villegas. Allí está Villegas. Nathalie Villegas pide tiempo. El profesor César Arrece. Pun. Ha pedido tiempo. El profesor César Arrece de Universitario. Para tratar de que ya no se acerque. Para enfriar las cosas. Está ganando la U21-18 en este primer SEC. Sí. Tal cual. Pide tiempo para enfriar a la jugadora que va al saque. Sabe que la diferencia solo es de 3 puntos. Así que está todavía muy cerca Starneck. Que tiene arriba además a Ingrid Bocanegra. Que es una de las jugadoras referentes de este equipo trojillano. Así que seguramente con ella van a querer salir mucho más. Para que pueda resolver esta diferencia de puntos. Y ver si pueden empatarlo. ¿No? Ahora Corayma se quedó en el banco. Me imagino yo por cuidarla un poco más seguramente. Porque todavía tienen la ventaja. ¿No? Se quedó Heidi Groner en la cancha. Bien. Continuamos. Continuamos. Ahí está nuevamente al saque. Natalie Villegas. Ahí está Natalie Villegas en el saque. La recepción de Brigitte Fernández. Muy bien. Ahí la colocación. De Medali Juárez. Jennifer Tuesta. Uy. La quería pasar. Punto. Muy bien. Inteligente. Jessica Tejada. Punto de universitario. Ahí está el punto. Punto de universitario de deporte. Jessica Tejada. La número 6. La colocó simplemente. Al saque Jessica Tejada. Punto 22. Gana 22 a 18 universitario. Ahí está el saque. Jessica Tejada. Astrid. Ahí está la aparición de Ingrid Boca Negra. Sandra de la Puente. Heidi Groner. Ingrid Boca Negra en el mate. Sandra de la Puente. Y Zabok Bravo. La termina pasando nada más Heidi Groner. Ahí está nuevamente Ingrid Boca Negra. Bien. Y Zabok Bravo. Medali Juárez la quiere colocar. Otra vez Medali la quiere colocar. Muy bien Ingrid Boca Negra. Uy. La pasa. El punto. Inteligente. Ahora sí la capitana Yesiel Villamares. Punto para STN. Punto para STN de Trujillo. Punto 19 a 22. En este primer SEC. Gracias señor Gatuno. Con su comentario. Usted me inspira a seguir creciendo. Muchas gracias. ¿Por qué serán así? Entran al Zainete con una facilidad. Pero seguimos. Ahí está. Heidi Groner. Y Zabok Bravo. Astrid. Marroquín. La aparición de Anticona. Brigitte Fernández. Y Zabok Bravo. Muy bien. Ahí Ingrid Boca Negra. Ahí está. Ahí está Anticona. Rompió el bloque de Heidi Groner. Punto. STN Trujillo. Punto. Punto de las Trujillanas. 20 a 22. Se pone bonito este primer SEC. Tabata. Qué importante la verdad. La presencia de estas dos puntas. De Anticona y de Ingrid. Que hace el trabajo defensivo además. Y le puede dar calma para que puedan aprovechar a la jugadora que está en posición 4. Para que pueda resolver el partido. Así que todavía parejo. Saludos para Jaime Aránguiz. Que también nos sigue. Punto para STN. Anticona. Muy bien. Inteligente. La colocó. Esas colocadas le están haciendo daño a la U Tabata. Y aparte Anticona un balón le pega fuerte a reventar el bloque. Y al siguiente coloca. Ese cambio de ritmo del juego es el que te termina complicando. Y eso habla muy bien del atacante. Jessica Tejada. Y Zabok Bravo. Muy buena la respuesta de Igrid Boca Negra. La termina pasando simplemente este tenis de Trujillo. Jessica Tejada. Uy. Medanín Juárez termina pasando de largo. Ahí está Anticona. Jessica Tejada. Ligic Fernández. Y Zabok Bravo. Punto. 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 De Universitario. Y Zabok Bravo estuvo letal en ese mate. Perfecto. El punto de las cremas. Número 23 a 21. El primer set. Heidi Groner. Ahí está la número uno del Universitario del saque. Heidi Groner. Astrid Marroquín. Ahí está Anticona. Uy. Marroquín la salvó. Anticona. Muy bien. Sandrita de la Puente. Heidi Groner. Astrid Marroquín. Ahí está Anticona. Punto de Zetene. De Trujillo. Anticona. Muy bien. La número ocho pegando contra el bloque. Sacando puntos importantes. Pero está el primer set. Ahí está el saque. La número seis. Villamares. Punto de Zetene. Tiene regalito. Se equivocó. Izaboc Bravo. Y ahí está la número cuatro. María Luisa Carhuachín. Aprovechando la estatura. Carhuachín. El punto, punto, punto de Zetene. Ha pedido tiempo. El profe César Arreza. Molesto a 23 a 23 en este primer set. Sí, molesto porque es básicamente una jugadora la que les está haciendo todos los puntos. Que es Yajaira. Que con la fuerza que tiene, la experiencia además. Además, está manejando muy bien este partido. Y depende también del trabajo de Ingrid que está haciendo desde la defensa. O sea, las dos puntas receptoras están siendo el motor de este Starnet. Que ha hecho que se ubiquen ahora 23 por 23. Y que obviamente pongan en aprietos a universitarios. José, cuéntanos cuál es el mensaje del profesor de Starnet. Sí, justamente a ver. En primer lugar han sido más que nada palabras de aliento. Que la intensidad no baje. Ya que ya las alcanzamos. Son las palabras del técnico de Starnet. Correcto, continuamos. 23 a 23. Ahí está. Brigitte Fernández, Jessica Tejada y Zabok Bravo. Punto. De universitario. Match point para las cremas. A punto 24 sobre 23. De Starnet, de Trujillo. Muy bien, y Zabok Bravo. El mate fuerte, contundente, precisa. La de Zabok. Medalí Juárez. Ahí está la número 8, Juárez. Medalí Juárez. La número 8. La aparición de Ingrid Boca Negra. Ahí está Astrid Marroquín. Muy bien, Astrid Marroquín. Batiendo la resistencia de Medalí Juárez. Esta vez se apareció la número 7, contundente. Buenos puntos ha hecho esta chica, Astrid Marroquín. Está jugando muy bien en el equipo de Starnet de Trujillo. Ahí está el saque. Nuevamente, Simena Sánchez. Ahí está Bustamante. Simena Sánchez. Vamos a ver, Astrid Marroquín. Quería jugar contra el bloque. Nuevamente, Anticona. Muy buena la respuesta. Jessica Tejada, Angelita Bustamante. Ingrid. Ahí está Marroquín. La pasaba simplemente. Jennifer Tuesta. Ahí está. Vamos a ver, el mate Anticona. Punto, 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 punto de Starnet. Yajair Anticona, muy bien, letal, contundente. Sobre la NEC, no es muy alta, pero tiene un mate perfecto. Punto para Starnet, punto 25 a 24, match point. Para el equipo de Starnet de Trujillo. Jessica Tejada y Zabok Bravo. Punto, punto, punto. Punto de Universitario y Zabok Bravo. 25 a 25. Esto está de candela. Esto está como a mí me encanta, señores. 25 a 25 en este primer sec. Aquí en el Chirco, el esportivo italiano. Está de candela Tabata. Sí, es un partidazo. Se viene un doble cambio, Josué. Cuéntanos, ¿quiénes ingresan? Doble variante en Universitario. Ingresaron la número 14, Reina Orellana. Y la número 3, Macarena Puzo. Se retiraron Zabok Bravo y Jessica Tejada. Bien, continuamos. Ahí está en el saque. Universitario, la respuesta de Sánchez. Ahí está Anticona. Ahí está la respuesta muy bien de Macarena Puzo. Ahí está Jennifer Tuesta. Punto. Punto de Universitario. Toda la experiencia de la jugadora, la chica de Iquitos. A Jennifer Tuesta. Mate letal ahí. Mate letal de Jennifer Tuesta. Punto de Universitario. 1.26 match point para Universitario en este primer sec. Ahí está Macarena Puzo, la número 3. En el saque Macarena Puzo. Puede culminar con este saque Universitario. Anticona. Ahí está Astrid Marroquín. Punto de la U. Tocó en el bloqueo el mate de Astrid Marroquín. No hay respuesta. Punto de Universitario que ha ganado este primer sec. 27 a 25 sobre Sternek. De Trujillo. Sí, se equivocó ahí Nathalie. Al intentar hacer el cambio. O sea, yo sé que ella tiene que ir al medio. Pero tiene que esperar que la jugada culmine. Para recién hacer el cambio de posición. Se adelanta y deja el hueco ahí en posición 4. Donde cae justamente el bloqueo, ¿no? Por eso le llamaba la atención la compañera. Que no puede adelantarse a ese cambio de posición. Si es que la pelota todavía no ha pasado hacia el otro campo, evidentemente. Pero bueno, partido la verdad que sumamente parejo. Bien lo de Universitario porque sabe cómo cerrar los sets. Y lo ha hecho en este primer set. Creo que le ha costado bastante también el hecho de no tener a Korayma en la cancha. Me imagino que pasa por un tema físico tal vez, ¿no? No encuentro otra respuesta realmente a no tener a la mejor atacante dentro de las titulares. Seguramente un poco para darle respiro. Y quizás tampoco tenían en la mente que les iba a costar tanto cerrar el set. Teniendo en cuenta la ventaja que había, ¿no? Cuando ya estábamos sobre el punto 20. Igual también para destacar lo de Starnet. Defiende muy bien. Y hay dos jugadoras que creo que se están cargando el equipo al hombro. Como es Yajaira. E Ingrid, ¿no? Ambas. Ambas puntas receptoras. Que están haciendo un gran trabajo. Y que los han puesto en aprietos. A Universitario de Deportes. Ahora, Starnet también necesita de las otras jugadoras. Solamente dos no van a poder con un equipo un poco más compacto. Como lo es Universitario de Deportes, ¿no? Josué, cuéntanos cuál ha sido el mensaje del profesor César Arrece para sus dirigidas. El profesor Arrece pide jugar como al inicio. Le pide más calma al cuadro de Universitario de Deportes. Además que aprovechen mucho más las colocadas. Porque sienten que están complicando mucho a la voleibolista de Starnet. Astrid, Marroquín. Y sobre lo que mencionabas de Starnet, el equipo al menos, está la mayoría, Tabata. Está la mayoría de lo que fue esa temporada del año 2021 donde tú mencionabas que se jugó la revalidación frente al Deportivo Alianza. Además, en aquella temporada ambos equipos ya se habían enfrentado. En aquella ocasión, el cuadro crema que estaba dirigido por Carmen García cayó por 3 a 0 frente a este Starnet cuando se jugó en el Coliseo Olívar. Es un buen dato, es un buen dato, Josué. Ahora, la diferencia también es que el equipo aquel universitario era totalmente diferente al que estamos viendo ahora, ¿no? Tiene mucha más experiencia, jugadoras que físicamente se encuentran mejor también, ¿no? Por ahí parte de la diferencia. Además, un comando técnico que ha trabajado durante estos meses con este universitario. Obviamente buscando ese único cupo para el ascenso, ¿no? Pero bueno, 27 a 25, partido parejo, un primer set muy parejo. Seguramente lo que se viene va a ser igual. Así que ya está Coraima también en la cancha. Así que va a arrancar este segundo set. Seguramente, según cómo se vaya manejando el marcador, Coraima va a tener algunos tiempos de descanso, ¿no? Pero también es importante que este universitario no dependa de ella. Y creo que lo han sabido manejar dentro de todo bien, ¿no? Y se quedan con el primer set. Así que ya está todo listo para el arranque del segundo set. Y veremos si este partido culmina al igual que el primero 3 a 0. O nos vamos a quedar todavía de largo, Michael. Así es, Tabata. Va a arrancar el segundo set. La ULO ganó el primero. 27 a 25. Estamos aquí en el Coliseo Cerrado del Chírculo Esportivo Italiano. Felizmente se ocultó el sol. Ya no hace el bochorno que sentíamos de hace rato. Todo está fresquito aquí en el Chírculo Esportivo Italiano. Hoy hemos venido. Vez Cable Sport como siempre cumpliendo con todos ustedes, amigos abonados, con la Liga Nacional Intermedia de Bola y Femenino. Arranca el segundo set. Ahí está la aparición de Sánchez. La terminaba pasando simplemente. Mena Sánchez. Ahí está Coraima Gómez. Pega post sobre el bloque. Punto de universitario. Universitario. Muy bien. Coraima. Coraima. Coraima Gómez. Ingresó Sandrita de la Puente. Ahí está. Con ese estilo característico. Siempre alentando a las compañeras. A buen ánimo de Sandrita de la Puente. La número 23. Está bailando inclusive ahí. Ahí está el saque. Coraima Gómez. Ahí está Coraima. Vamos a ver en el saque. Está ganando 1 a 0 la U. Ahí está la aparición. La quería pasar simplemente Anticona. Jennifer Tó esta. Jessica Tejada. Medalí Juárez. Uy, muy buena respuesta. La pasó ahí. Villa Mares. Jessica Tejada y Zabok Bravo. Muy bien ahí. Igrán, Boca Negra. La pasa Villa Mares. Sandra de la Puente. Jessica Tejada. Medalí Juárez. Punto de universitario. La armaron muy bien. Contundente las cremas. En este segundo secan salido con todo. 2 a 0. Está ganando la U. 2 a 0 a Starneck de Trujillo. Recibiendo indicaciones ahí. Y Zabok Bravo por parte del profe César Arrece. Ahí está el saque. Coraima Gómez. Ahí está Coraima. Coraima Gómez en el saque. Ahí está Coraima Gómez. Ahí está la recepción. Mala recepción ahí. Mala recepción de Yajair Anticona. Mala recepción de Yajair Anticona. Ahí está el punto. Punto de universitario. 3 a 0 en este segundo secan. Ahí está Coraima Gómez. Uy, la dejó en la NEC. Tranquila, Coraima. La desazón de Coraima lo que dijo Coraima. Bueno, es entendible, ¿no? Coraima Gómez. Ahí está. La dejó en la NEC. 3 a 1. Está ganando universitario a Star NEC. Ingresó. Ahí está Brigitte Fernández. La liberó la número 10 en las cremas. Ahí está el saque. Brigitte Fernández. Jessica Tejada. La termina pasando Medali Juárez. Ahí está nuevamente. Cuidado. Ahí está el mate de la número 10. Es la vi. Ahí está la número 10. Y nuevamente pasa. El mate de la vi. Punto. Punto de Star NEC. Batió. Batió ese bloqueo de Medali Juárez. Punto para Star NEC. Ahí está la número 10. Hanna Labi. Que ha ingresado. Hanna Labi. Que ha ingresado. En este segundo sec. Ahí está Brigitte Fernández. Jessica Tejada. Ahí está la aparición nuevamente. Le está pasando. Le está pasando simplemente. Jessica Tejada. Izabot Bravo. Vamos a aprovechar. Izabot. Punto. 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 Punto para Universitario. Izabot Bravo. Izabot Bravo. Muy bien en el mate. Punto 4 para las cremas. 4 a 2. Están ganando. En este segundo sec. Salió con todo la utabata. Bien Izabot en esa jugada. Sabía que no tenía espacio para pegarle en diagonal. Así que decide pegar. Hacia afuera en el bloqueo. Y ya era imposible. Que el apoyo pueda llegar a ese balón. Que ya sale a muchos metros de la cancha. Ahí está nuevamente. Uy la quería pasar Labi. Muy bien el bloque de Angelita Bustamante. Punto de Universitario. Punto número 5 de las cremas. 5 a 2. Está ganando. En este segundo sec. Ahí está Universitario. Al saque. Medali Juárez. La número 8. Buena jugadora también está número 8. Medali Juárez. Da indicación. Es el profe César Arrecet. Se escucha el cántico de todos los hinchas de la U. Que llegan en gran número. Como siempre aquí. Al coliseo del círculo esportivo italiano. Ahí está la aparición. No pasó ese mate de Jimena Sánchez. Punto de la U. Punto número 6 de los cremas. No pasó el mate de Sánchez. Al saque. Medali Juárez. La número 8. Medali Juárez al saque. Ahí está Medali Juárez. La recepción de Ingrid Bocanegra. Lavi. Hanna Lavi. Ahí está. Coray Magomi. Jessica Tejala. Angelita Bustamante. Punto de universitario. Pegó contra el bloque. Muy bien. Ahí Angelita Bustamante. Inteligente. Punto de universitario. Punto número 7. En este segundo sec. Estamos aquí en el círculo esportivo italiano. Somos Becable Sport como siempre. Cumpliendo con todos ustedes amigos abonados. Con la Liga Nacional Intermedia de Vole y Femenino. Categoría Mayores. A tiempo solicitado por el profe Carlos Aguilar en Estarnet. Si pide el tiempo por la diferencia de 5 puntos en este arranque del partido. Ahora pasa porque la recepción no está llegando. E insisto con ello. Si no hay recibo es imposible jugar. No hay manera de que la armadora pueda levantar un buen balón. Si es que la recepción y el primer toque no llega por lo menos en la zona. Tampoco se le pide seguramente que le llegue la mano a la armadora. Pero cuando ya está el balón en la zona por lo menos se puede trabajar. Es complicado. Por eso veo que también Yajaira se molesta con el equipo. Josué te escuchamos. ¿Cuáles fueron las indicaciones del profesor Estarnet? La que dio las indicaciones es el asistente técnico Milagros Sandoval. Que mencionaba que están lanzando mucho el balón para que recepcione tranquilamente la armadora del equipo contrario. Que haya más calma y que el primer toque sea mucho más preciso. Ahí está nuevamente Angelita Bustamante. Punto. Punto de universitario. Muy bien Angelita Bustamante. Contundente. Ese mate preciso fuerte. Nada que hacer para Anticona. Era Yajaira Anticona que intentaba bloquearlo. Punto de la U. Punto número 8. En este segundo sec al saque Medalí Juárez. Desde que llegó al saque Medalí Juárez está haciendo puntos consecutivos en los cremas. Ahí está. La está pasando simplemente la número 1. La liberó Jimena Sánchez. Nuevamente Izaboc Bravo. El mate perfecto de Izabocca. Ahí está Hanna Labi. La pasaba simplemente Hanna Labi. Jessica Tejada. Corayma Gómez. Muy bien ahí apareciendo. Yajaira Anticona. Uy no pasó. No pasó el mate ahí. De Yarit Karol a 18. Punto 9 de universitario. 9 a 2 en este segundo sec. Yo creo que la diferencia se amplía en la U. Porque realmente ya se situó mejor en el campo. Le costó mucho en el primer sec. Lo que pasa a Tata como tú lo has dicho. Recién están conociendo al rival. No han tenido la posibilidad de verlo. Y eso te cuesta. Pero ya en el segundo ya notas la solvencia de universitario que está mejor que este Starneck de Trujillo. Sí, es parecido a lo de Molly Volleyball, ¿no? Es parecido porque en Molly Volleyball el primer set fue parejo con el equipo de Arequipa porque no lo había enfrentado, ¿no? Y este rival se han enfrentado hace dos años. Entonces, y este universitario es definitivamente otro. Así que el primer set siempre sirve para eso, ¿no? Un poco para conocer el rival. Y ya después cuando vas encontrando los errores lo puedes manejar con más tranquilidad. Tal cual lo está haciendo universitario de deportes que además está generando mucho daño con medallit desde el saque. Que en el primer set incluso ya había hecho puntos directos de saque, ¿no? Así que es una buena arma para el universitario. Correcto. Ahí está el punto para Starneck. Punto número 4, ¿ah? Ahí está al saque. La veíamos a Yarik Haro. Ahí está la aparición de Jennifer Tuesta. Muy bien ahí, ¿ah? Muy bien ahí en el bloque. Yarik Haro. La número 18. Punto, punto, punto para Starneck. Punto número 5. 5 a 9 gana universitario en este segundo set. El primero lo ganó 27 a 25. El equipo del profe César Arreze de universitario. Ahí está Jessica Tejada. Izabok Bravo. La colocada de Izabok. Contundente por toda la experiencia que tiene Izabok. Y ahí está la celebración seria de Izabok. Se ríe Corayma Gómez. Algo le dice. Punto de universitario. Ahí está ingresó Sandrita de la Fuente. También la liberó. La número 23. Al saque Izabok Bravo. Ahí está Izabok en el saque. Vamos a ver que a Jair Anticona. Muy larga, muy larga, muy larga. El mate de ella Jair Anticona quiso que pegue o que roce sobre la barrera. No es así. Punto de universitario. Izabok Bravo nuevamente al saque. Punto número 11 para las cremas. Ya se fue el profe Maldonado del equipo de Molivoy. Pero se ha quedado uno de los asistentes ahí con Lacto que en mano está observando y viendo el estilo de juego. Sobre todo de la chica de Starneck Tabata. ¿Sabes qué pasa? Que graban los partidos. Ponen una cámara para grabar los partidos. Entonces ya sobre el video es que hacen el análisis. Me parece que es el estadístico el que se queda para ver. Y con la capitana. También se ha quedado Viviana Rodríguez, la colombiana que está más a su costado. Pero se han quedado algunas a ver el compromiso. Y también María Vera, la otra, la número 5. También se ha quedado de Molivoy para poder presenciar un poquito a sus rivales. Sobre todo no universitario porque ya la he enfrentado en varias ocasiones. Sino al equipo de Starneck que va a ser su rival el día de mañana. Ahí está, Sandrita de la Puente. Jessica Tejada. Muy bien, Angelita Bustamante. Pero estuvo fina ahí en la anticipación. Villamares. Jessica Tejada. Izaboc Bravo. Vamos, culmine. Muy bien, ahí llegando firme Sánchez. Y menos Sánchez. Ahí está Yajaira Anticona. Esta vez no pudo. Jessica Tejada. Yajaira Anticona fue más. Punto para Starneck. Punto número 6 para el equipo Trujillano. 12 a 6. Gana. Universitario. No se llenó el coliseo pero se ha llegado mucha gente. Hay que decirlo. A pesar de ser día de semana. Han llegado muchos hinchas de Universitario. Que seguramente de acá algunos van a hacer el doblete el día de hoy. Se van directamente al Monumental a apoyar. Porque la U también en el equipo de fútbol juega a las 8 y 30 de la noche. En el Estadio Monumental Antesi Enciano. Con presencia también de Vez Cable en el Estadio Monumental. Con nuestro amigo Alex Quispe Pecatión. Que va a estar ahí en el Estadio Monumental. Sacando todas las notas correspondientes para tiempo adicional del día domingo que tenemos para todos ustedes. Amigos abonados. Porque nosotros estamos en toda Vez Cable Sport como siempre. Corriendo todas las canchas. Ahí está el mate largo. De Jennifer Tuesta. Punto para Estarnet de Trujillo. Volvió a ingresar. Ahí está Brigitte Fernández. Para cambiando de libero a cada rato el profe César Arrecen. Entre Brigitte Fernández y Sandrita de la Puente Tabata. Sí, a Brigitte la usa para el primer toque. Y a Sandra ya la usa para la defensa. Cuando Universitario tiene el saque. Ingresa Sandra de la Puente. Y cuando Estarnet tiene el saque, ingresa Brigitte. Hace ese doble cambio. Ahora, las dos no deben pasar de 20 años. Eso es claro. Tanto Sandra de la Puente como Brigitte Fernández no deben pasar los 20 años. Y se nota leguas este Tabata. Tanto la número 10 como la 23. Las liberos que tiene Universitario. Sandra tiene 24. Ah, wow. Mira, ve, no parece. Es mi promo. Cumple 24 este año. Cumple 24 este año. ¿Y cuántos años tiene Brigitte Fernández? También 24 este año. 24. Uy, ay, ay. Bueno, tienen cara de niñas entonces la jugada de Universitario. Yo pensé que tenían menos de 20, la verdad. Te soy sincero, ¿ah? No, las dos son de la categoría 99. Ahora, lo que me quedó sorprendido es que usted tenga 24. Tengo cara de más pequeña, lo sé, lo sé. Yo pensé que tenía 36. No, mentira. Es una broma, no mentira. Usted tiene 36, no yo. Es una broma, Tata. Ahí está el mate. Mate contundente. Muy bien ahí. Ingrid Boca Negra. El punto para Starneck. Ahí está la dos liberos de Universitario. Entonces, 24 añitos. Igual muy jóvenes. Con todo un futuro por delante en el voleibol nacional. La U quiere cumplir con el sueño de poder estar en la máxima categoría del voleibol femenino. Ahí está. Yajaira. Anticón en el saque. La aparición. Uy, ha ingresado la número 5 ahí Coelho. Isabel Coelho. Ha ingresado en Universitario. Punto para la U. Punto de la número 5 Coelho. Ahí está el punto. La sonrisa ahí que emana en el rostro. Corayma Gómez junto a Jessica Tejada. Punto para las cremas. Reingresa Sandra de la Puente. Ahí está en el saque. Jessica Tejada. Ahí está el saque. Jessica Tejada, señores. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo en redes sociales. Muchísimas gracias. Saludos para Franklin Sandoval. Para Juanito Video. Señor, deje de mirar. No puede, señor. Respete, señor. Estamos destacando la buena labor que tienen en el campo de juego. Tanto las chicas de Universitario como también de Starneca. Saludos para Martín Puerta. Saludos para Esteban González. Muchas gracias, señor Esteban González. Para Enrique. Para el amigo Jaf. Ahí está. No, señor. Respete. Saludos para todos los hinchas de la U que nos están viendo. El saludo. Y la verdad que yo aliento mucho a todos esos hinchas fieles que han llegado acá al Coliseo. Sé que hoy día Universitario el equipo de fútbol juega a las 8 y 30. Pero hay muchos que han llegado con camiseta puesta, banderol aquí. Y de aquí se van a ir al Monumental. Eso es ser hincha. Eso es querer a su club. Que vengan a apoyar no solamente al equipo de fútbol, sino también al equipo de voleibol. Eso es fundamental. Me saco el sombrero con todos esos hinchas de la U. Y les mando un saludo en redes sociales. Está ganando Universitario 17 a 10 en este segundo CEP. El primero lo ganó 27 a 25. Saludos para Little Rock. Saludos para Coney Yin. El señor Maquín. No, no puede, señor. Respete. Saludos a saludos para Testiles Caizalú. Testiles Caizalú. Se asciende a la liga de voleibol. Dice entonces... No, no, señor. Respete. A saludos de Dehuacho. Armando Gómez Ijar. A la gente de Huacho. Armando Gómez Ijar. Ahí está. Saludos para todos, señores. Punto, punto. Cada vez me sorprendo porque los puntos llegan pues rápido para Universitario Tabata. Sí, hay un cambio, Josué. Cuéntanos. Así es, ingresó Heidi Gronert y se retiró Corayma Gómez. Y Gronert por Corayma Gómez, ¿no? Así es. Obviamente aprovechando la ventaja para que Corayma descanse. Claro. Saludos para el amigo de Jaf, que nos ve hinche de la U. Para Víctor Hugo Vendezuñañez. Universitario de Deportes del Perú. El Polideportivo del Perú, dice Martincito Puerta. Saludos para Víctor Hugo Vendezuñañez. Muchas gracias a todos los hinchas crema. Diego Ricapa Alvarado. Ahí está. Saludos para toda la que está conectada también en redes sociales con nosotros. A todos los hinchas de la U que seguramente están yendo al Monumental. Y nos están viendo tras la señal de Vez Cable. El saludo para todos ustedes. Está ganando la U. Señores, 18-11. Este segundo seca. Ahí está Isavoc Bravo. La quiere colocar Ingrid Bocanegra. La respuesta ahí. La número 10 la quería pasar ahí. Hanna Lavi. Muy bueno el bloqueo. Muy bueno el bloqueo. Clema de Isavoc Bravo. Punto. Punto de Universitario. 19-11. Siguen los cánticos. El Coliseo es una fiesta. Apoyen el voley, señores. Hay que seguir apoyando este deporte. Hay que tratar de recuperar lo que éramos en los años 80, 90, cuando éramos potencia en Sudamérica. De a pocos hay que empezar a reestructurar todo el tema del voley en el país. Apoyen a los equipos, señores. Esa mal saque, a saque largo ahí de Coello. El punto para Sternek. Punto, punto para el equipo trujillano. 19-12 en este segundo seca. Ahí está. Al saque Yarik Aro. Jessica Tejada. Angelita Bustamante. Punto de Universitario. Pegó contra el bloque. Angelita Bustamante, inteligente. Punto de las cremas. Punto 20. Tabata sobre 12. Sí, siempre importante la presencia de Angelita Bustamante. Que con la fuerza que tiene es capaz de romper un bloqueo. O también utiliza mucho la colocada. Es una jugadora muy inteligente. Me agrada bastante el trabajo de Angelita. Pero hay un doble cambio en Universitario de Deportes, Pozoé. Doble variante en las cremas. Ingresó Reina Orellana. Y la número 3, Macarena Pozo. Se retiraron Isagot Bravo y Jessica Tejada. Correcto. Ahí teníamos un poquito los datos de Josecito. Que nos está acompañando aquí en Planta Baja. Saludos para el amigo Gerardo en redes sociales que nos está viendo también. Y para su ex. Dice que es hincha universitario. Bueno, saludos para todos los hinchas de la U. Saludos para la gente de Trujillo. La gente de Starneck también que seguramente nos está siguiendo y mucho. Saludos a muchachos para todos los amantes del voleibol que siempre están acompañándonos en estas transmisiones que hacemos para todos ustedes. Gana la U 21 a 12 al saque Macarena Pozo. Ahí está Macarena Pozo la número 3 en los cremas. Se equivocó Hanna Labi. Se equivocó Hanna Labi. Y sonríe. Punto de universitario. Se ríe. Cómo se ríe mucho Macarena Pozo la número 3. Juegora experimentada también en la U. Buen saque de Macarena Pozo. Punto para las cremas. 22 a 12 en este segundo set. Ahí está el saque Macarena Pozo. Bueno, ha pedido tiempo. Ha pedido tiempo el profe Carlos Aguilar de Starneck de Trujillo Tabata. Sí, pidió tiempo el profesor. Pero, ¿sabes? La persona que da las indicaciones en Starneck no es el técnico. Es la asistenta que es Milagro Sandoval. Ella es quien les dice qué hacer. Ella es quien se dirige a las jugadoras y les explica. E incluso el profesor Carlos Aguilar se le acercaba para pedirle las indicaciones y cuál sería el mensaje para las jugadoras, ¿no? La verdad que seguramente pasa por un tema de carnet que no pueda dirigir Milagros, ¿no? No puede ser la profesora, la directora técnica en todo caso, sino la asistente. Porque ella es la que finalmente se dirige a ellas, a las jugadoras. No al profesor. Bueno, Josué, estuviste cerca del profesor. Sí, más que nada son palabras de felicitaciones para todas sus jugadoras. Sobre todo para Reina Oregana que está haciendo muy bien con el saque. De ahí, además, le pide lo mismo a su cuadro crema. Bien, continuamos, señores, aquí desde el círculo esportivo italiano. Estamos viviendo, pues, distancia decisiva. De la Liga Nacional Intermedia de Bola y Femenino Universitario ante Starneck de Trujillo. En este segundo 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 paso. Ese mate de Angelita, de Jennifer Tuesta, punto de Starneck de Trujillo, punto 13, punto 13. Volvió a ingresar ahí Brigitte Fernández, la libero, la número 10 de las cremas al saque. Ahí está Jimena Sánchez. Bien ahí, Brigitte Fernández. Jennifer Tuesta, punto de Jennifer Tuesta. Se quedó parada ahí. La número 10, Hannah Lavi, se quedó parada ahí simplemente. Mirándose con la compañera ahí, con la número 4, María Luisa Carhuachín. Punto de Universitario. Otra vez Jennifer Tuesta al saque. Ahí está Jennifer Tuesta. Punto 23 para la U, 23 a 3 en este segundo sec. Ahí está Jennifer Tuesta en el saque. El primer sec lo gana Universitario, 27 a 25. El mate fuerte. Muy buena respuesta ahí, a de Jennifer Tuesta. Y ahí está, como tiene que ser. La número 14, Rey Norellana, aquí ingresado. Lo hace muy bien y mira de qué modo Rey Norellana. Otra experimentada en la U. Rey Norellana nos dice que la U tiene 24 en este segundo sec. Sobre 13 de Starneck. Match, match point para Universitario en este segundo sec. El Coliseo no se llenó, pero hay mucho público. No dejan de cantar los hinchas de Universitario. Es una fiesta realmente el Coliseo, acá el circo del esportivo italiano. Ahí está. Uy, ay, ay, muy largo, muy largo. Brigitte Bocanegra, muy largo. O Ingrid Bocanegra, ese mate. Punto de Universitario, punto 25. 25 a 13. Lo ha ganado Universitario este segundo sec. A Starneck, acá en el círculo esportivo italiano. Tabata Belén. Sí, salió muy molesta ahí a Jaira en este segundo set. Les llamaba un poco la atención a sus dirigidas porque, a ver, es la jugadora que más puntos trajo en el primer set. Que hizo que se coloque y nos vayamos hasta pasando los 25 puntos, ¿no? Pero ella no puede atacar si es que la recepción no llega. Básicamente, desde el saque, es Universitario que ha terminado complicando, ha complicado defensivamente a este Starneck. Que es cierto que tiene la intención de llegar a los balones, de no dar por perdido nada, pero eso no es suficiente. Si la recepción no es correcta, si no llega a la mano de la armadora, no hay manera que las atacantes puedan pegar con mucha comodidad, ¿no? A diferencia de Universitario, que ha aprovechado bastante bien los errores de Starneck, que supo cómo manejar el partido con mucha paciencia, sobre todo, ¿no? Y es cierto lo que decía Michael, que era una sorpresa enfrentarse a Starneck y al equipo de Arequipa porque no los habían tenido como rivales en este torneo. Entonces, un primer set siempre cuesta. Pero ya, mientras van pasando los puntos, te das cuenta de cuáles son los puntos débiles, por qué lado es más fácil pasar, cuál es la jugadora que sabes que es la que más te va a molestar. Y en este caso, Universitario entendió que si Ingrid y Jaira no tienen la pelota, el equipo de Starneck no funciona, lamentablemente, ¿no? Ahora, veo a la asistente Milagros dándole las indicaciones un poco a Starneck, seguramente para que no den el partido por perdido porque veremos si es que se extiende o ya Universitario sale con todo para cerrar esta primera jornada de estas tres fechas de fin de semana, ¿no? Y vuelve Corayma, además, también, al sexteto titular. Y ya, según cómo se vaya desarrollando este posible último set, ya le darán el descanso que necesita Corayma. ¿No, José? ¿Subiste cerca de Starneck? Cuéntanos. Así es. Daban indicaciones individualmente entre las jugadoras porque en un comienzo estaban hablando el director técnico Carlos Aguilar y el asistente de Milagros Sandoval. Le pedían a Jesús que estén más atentas, que dé balones mucho más precisos. Y ya Jaira Anticono justamente tomaba la palabra. Mencionaba que le falta actitud para poder sobreponerse al partido y que el cuadro crema les ha estado haciendo puntos muy seguidos de saque. Que es por ahí el error que hay que solventar para poder sacar adelante el partido. De ahí en adelante, la que habló fue Milagros Sandoval, la asistente técnico, como una vez más lo mencionó, quien pedía que se olviden del primer y segundo set. Qué feo es perder de esta manera, muchachos. Gracias, José. Ahí teníamos los datos de lo que ha sido esta charla que han tenido los técnicos antes del inicio del tercer set. Indicar de que la U está 2 a 0 arriba, va a arrancar el tercer set. Ha venido gente de la barra de la tropa de universitario. He visto ahí a los muchachos que están con camiseta puesta. El saludo para la gente de la barra de la tropa de universitario. Hay muchos hinchas de la U realmente que de acá se van a ir al Monumental. Y me parece muy bien. Así que el saludo para los muchachos de la tropa, barra de universitario. Hay muchos hinchas crema que están acá y se van al Monumental. Eso es lo bonito, apoyar a su club así, no solamente al equipo de fútbol, sino también al equipo de voleibola. Me parece muy bien estos hinchas fieles que hoy van a dobletear. Todo por los colores de universitario de deportes. Está ganando la 1 a 0 al saque Jessica Tejada en este tercer set. La respuesta de Igric Boca Negra la termina pasando simplemente Natalie Villegas. Ahí está el mate de Medalí Juárez. Perfecto, al medio, contundente. Medalí Juárez, el punto número 2. En este tercer set, perdón, de universitario a 2 a 0. Ya lo está ganando a este trío de la U hoy día. Ha sido contundente. Corayma Gómez, Izabok Bravo y Medalí Juárez. Las tres arriba, imparables. Ahí está nuevamente, la quiere pasar simplemente ahí. Natalie Villegas. Llegando muy bien ahí. Jennifer Tuesta. Quiere bloquear ahí. Muy bien, Sandra de la Puerte. Jessica Tejada y Izabok Bravo. Ahí está la respuesta de Igric Boca Negra. Ahí está Yajaira. Yajaira, Yajaira Anticona. El mate perfecto de Yajaira Anticona. El punto de Starneck. Punto número 1. 2 a 1 está ganando universitario en este tercer set. Al saque Yajaira Anticona, la número 8. A una de las buenas jugadoras que tiene Starneck. Ahí está el saque de Yajaira Anticona. Brigitte Fernández. Izabok Bravo. Yajaira Anticona en la respuesta. Muy bien ahí la capitán Yesiel Villamares. Ahí está apareciendo. Nuevamente, Izabok Bravo la coloca. Uy, desde el piso la quieren pasar. Ahí está Astrid Marroquín. Nuevamente, Astrid Marroquín. No pasó, no pasó. Si pasó dice, yo vi que no pasó. Pero bueno, el mate. Punto. Punto de Starneck. Esta vez sí fue contundente la número 2. Natalie Villegas. Punto número 2. Lo empata, lo empata Starneck. 2 a 2. Antioniversitario en este tercer set. Ahí está Yajaira Anticona. Brigitte Fernández. Jessica Tejada. Corayma Gómez. Ahí está la respuesta. Muy bien. Astrid Marroquín. Muy bien lo de Natalie Villegas mandando la pelota adelante. Ahí está nuevamente. Ingrid Bocanegra. Punto. Punto de Starneck. Muy bien. Lo da vuelta. Tres a dos en este tercer set. Ingrid Bocanegra. El 3 a 2 para Starneck. Sobre universitario. Al saque Yajaira Anticona. Jessica Tejada. Medalí Juárez. Punto de universitario. Tocó la NEC. Es lo que indica la número 2 sobre todo. Natalie Villegas. Punto de universitario. Tres a tres en este tercer set. Ahí está el saque. Corayma Gómez. Ahí está la experimentada Corayma. La número 18. Muy querida por cierto Corayma. Corayma Gómez al saque. Ahí está Corayma Gómez en el saque. Afuera. Muy largo. El saque de Corayma. Punto de Starneck. Ahora la vemos ahí a Astrid Marroquín. Ahí está la número 7. A Astrid Marroquín en el saque. Para Starneck de Trujillo. Brigitte Fernández. Jessica Tejada. Corayma Gómez. Punto de universitario. Corayma. Llegando de atrás. Corayma. El mate seco fuerte. Punto de las cremas. Punto de Corayma Gómez. 4 a 4. En este tercer set. Lo igualó universitario. Al saque Medali Juárez. Ahí está Medali Juárez al saque. Astrid Marroquín. La termina pasando Millamares. Ingrid Boca Negra. Jessica Tejada. Izabok Bravo. Punto. Punto. Punto de universitario. Muy bien. A Izabok Bravo con toda la experiencia. Le piden mayor atención a Astrid Marroquín Tabata. Sí, tal cual. Le pide. No, lo que le pide es que parta de la línea hacia adentro. No al revés. Y así debe ser en realidad. Tiene que ver por el lado más bajo por donde puede pasar la pelota. Era la corrección que le pedía el entrenador. Bueno, nuevamente la recepción que no lleva muy cómoda. Y ya imposible para el atacante pasar esa pelota. Ahí está nuevamente el punto para universitario. Punto para universitario. Saludos para el amigo Juanito Video. Para Gus Mesa. Para Gus Mesa. Este. Saludos para el amigo Paolo. Paolo, señores. Para Richard Mack. Para todos los que están en redes sociales también acompañándonos. Muchísimas gracias. Caballeritos y a las damitas que nos están viendo muchísimo. A la gente de Chiclayo, Chepen, Guadalupe, de Casma, de Chimbote. Y en los diferentes distritos aquí en la capital que llega la programación de Vez Cable Sport. A todos nuestros abonados. Muchas gracias por seguir apoyando este canal deportivo. Ahí está. Uy, la quería pasar. ¿Qué hizo ahí? Jessica Tejada se ríe nada más. Bueno, se equivocó. Jessica Tejada se miró con Isabó Bravo. No entendimos lo que quiso hacer ahí Jessica Tejada. Punto 6 para Starnex. 6 a 6 en este tercer sec. Ahí está el saque de Sánchez. Jessica Tejada. Angelita Bustamante en ese mate. Ingrid Boca Negra. Brigitte Fernández. Jessica Tejada y Isabó Bravo. Muy bien. Ahí la aparición de Villegas. Natalie Villegas. Ahí está Jessica Tejada. Corayma Gómez. Punto. Pegó contra el bloqueo ahí de María Carhuachín. Inteligente lo de Corayma Gómez. Punto de universitario. Punto número 7. 7 a 6 en este tercer sec. Gana los cremas. Hay que indicar de que el equipo de Molly Volleyball también le ganó 3-6 a 0. Bueno, en sí Tabata, tanto Molly Volleyball como universitario eran las favoritas, ¿no? Hay que ser sincero también, ¿no? Tabata. Por el presupuesto, por la inversión, porque han llegado Jalex inclusive extranjeras. Por ejemplo, Molly Volleyball le ha traído 3 colombianas. Universitario le ha traído mucha gente de experiencia. Creo que eso termina pesando, ¿no? Sí, tal cual. A ver, universitario es cierto que no se ha reforzado con extranjeras, pero sí ha sumado. Con el hecho de traer a Corayma Gómez, con traer a Jennifer Tuesta, con que Jessica Tejada esté en el campo, con Reina Orellana. O sea, son jugadoras que conocen muy bien jugar una liga nacional por experiencia que tiene y una Jessica que también conoce lo que es ascender. Así que esas cosas que no parecen ser importantes terminan pesando mucho en una categoría que involucra una liga intermedia. Así que sí partían como favoritos realmente ambos equipos. 8 a 7. Está ganando universitario al equipo de Sternet. Ahí está Isavoc Bravo. Corayma Gómez. Me chocaba con Bregui Fernández. Isavoc Bravo. El mate preciso de Yajaire Anticona. Punto para Sternet. Punto 9 a 8. Lo empató el equipo trujillano. 8 a 8. Antiuniversitario. Ahí está el saque. Ingrid Boca Negra. Por acá la gente grita. La verdad que hay mucha emoción acá en el Coliseo. Jessica Tejada. Angelita Bustamante. Punto. No pudo. Astrid Marroquín. Punto. Buena colocada ahí de Angelita Bustamante. Punto de universitario. 9 a 8. Le está ganando este equipo. Sternet de Trujillo. Al saque Jennifer Tuesta. Ahí está Jennifer Tuesta en el saque. Astrid Marroquín. Yajaira Anticona. Yajaira Anticona. Muy buena la respuesta de Bustamante. El mate largo de Corayma Gómez. Punto número 9. Lo empate Sternet. Punto número 9. Mate largo. Mate largo ahí. De universitario. Ahí está el saque. Villamares. Yesiel Villamares. Ahí está Corayma Gómez. Ahí está Ingrid Boca Negra. Yajaira Anticona. Muy bien. La mejor jugadora de Sternet. Lo voy a decir así Tabata. Yajaira Anticona. La número 8. Sí. De lejos es la que intenta llevarse el equipo al hombro. Es muy inteligente porque está utilizando el bloqueo de Jessica Tejada. Que no tiene mucho alcance. Bastante inteligente que sepa y tenga en la cabeza que ese es el lado por donde va a buscar pasar. Porque por Angélica Bustamante va a ser muy complicado. Punto. Punto. Punto de Sternet. Punto número 11. Le dio vuelta. 11 a 9. Le gana Sternet. A universitario. Lo ganó. Punto número 11. Por lo menos este punto lo ganó. Igual el profe molesto. Carlos Aguilar. Le decía Astrid. Marroquín. Que defina. Que no coloque. Ahí está Jessica Tejada. Angelita Bustamante. Respondiendo muy bien ahí a la respuesta de Yajaira Anticona. Esta vez. Oh, yay, yay. La mandó a la NEC. Astrid Marroquín. La mandó a la NEC. Astrid Marroquín. Punto de universitario. 11 a 10. Cara de pocos amigos tiene Carlos Aguilar. No, lógicamente. Porque Ingrid saque esa pelota de una charada y de qué manera. Y bueno, la atacante la termina colocando en la NEC. Tiene que por lo menos pasar la pelota. Si tu equipo se está esforzando en salvar el balón, no puedes dejarla en la NEC. Ahí está el punto, ahora sí, de María Luisa Carhuachín. Llegando muy bien al medio. Punto para el equipo de Starneck de Trujillo. Ahí está María Luisa Carhuachín en el saque. 12 a 10 está ganando Starneca Universitario. Carhuachín. Buena recepción de Brigitte Fernández. Jessica Tejada. Corayma Gómez. Punto, punto, punto. Bien, Corayma. El mate contra el bloque. Punto de universitario al saque. Jessica Tejada. 12 a 11 está ganando Starneca Universitario en este tercer sec. Ahí está el saque Jessica Tejada. Ahí está Jessica Tejada. La aparición de Villamares. Muy bien, acá colocadita lo que hizo Natalie Villegas. Inteligente sacando el brazo izquierdo. Punto de Starneck. Se quedó ahí. Sandrita de la Puente. Punto de Starneck. Punto 13 sobre 11 gana Starneca Universitario en este tercer sec. Brigitte Fernández. Ahí está. ¡Oh, ya, ya! Funcionó muy bien ahí. Natalie Villegas en el bloqueo no pudo. Medalí Juárez. Punto de Starneck. 14 a 11. Pide tiempo. El profe César Arrece le ha sacado tres puntos de diferencia en este tercer sec. Starneca Universitario. Sí, mejoró mucho el bloqueo también de Starneck. Que si bien es cierto en esa Natalie pudo bloquearla de lleno a Medalí Juárez. En las demás por lo menos amortiguan la pelota lo que permite que sigan jugando. Esa es la diferencia también en este equipo que ha salido con una mejor actitud también en este tercer set. que sabe que todavía queda partido, que esto no se acaba en un tercero si es que ellas lo quieren así, por supuesto. Y si hacen las cosas de la manera correcta también. Es importante destacar lo de Yajaira, que siempre hace daño, sea desde el ataque o desde el saque. Josué, te escuchamos. Te subiste cerca del profesor Arrece. Las indicaciones en completo a Yajaira Tejada que le menciona que Starneca se está parando mucho mejor, tanto defensivamente como en el bloqueo. Que hay que pasar sí o sí el balón, que no se quede en la red. Le echó las palabras del profesor Arrece a Yajaira Tejada. Continuamos. Saludos para toda la gente que nos está escribiendo. Para Félix Alea Mauricio, para Esteban González, para el amigo Paolo Maxtru. Nos quiere trolear el señor. Señor, no nos trole, por favor. Jaime Aránguiz, para el Supremo Cactus, para Pedrito Rojas. Estamos frescos, señor. No me he dormido, tranquilo. Estamos frescos, seguimos frescos aquí. 15 a 11, lo gana Starneca Universitario. Y Zabok Bravo, Jessica Tejada, Y Zabok Bravo. Buena la respuesta. Uy, Villamares la termina sacando ahí, la termina pasando simplemente. Natalie Villegas, Y Zabok Bravo. Punto de Universitario. Tocó en la NEC. Tocaron en la NEC y la señala Nástrich Marroquín. Que al saltar tocó la NEC. Punto de Universitario, punto número 12. Cómo lo gritó Y Zabok Bravo ese punto, ¿ah? Tenía contenido ahí ese grito. Sí, ahora, la diferencia es que los balones de Y Zabok no están pasando limpios. Si no rebotan en el bloqueo. Se equivoca, obviamente, tocando la NEC. Pero ya no le está pegando con la misma contundencia de los primeros sets. Y eso también es por el tema físico, ¿no? Ya el tercer set no llega tan entero como un primer set. Correcto, al saque que estaba Heidi Groner. Ahí está Astrid Marroquín. Y Zabok Bravo. Jessica Tejada. Jennifer Tuesta. Está respondiendo por ahora. La va a pasar Ingrid Boca Negra. Y Zabok Bravo. Jessica Tejada. Y Zabok Bravo. Zabok Bravo. Punto. Para Universitario. Punto número 12. 12 para los cremas. Punto 13. 15 a 13 gana. En este tercer set, Starneca Universitario, se empieza a cortar la diferencia. Se empieza a cortar la diferencia, señores. Al saque Heidi Groner. La experimentada, la número 1. Heidi Groner al saque. Sigue el aliento del hincha crema. Cómo canta, no se cansa. Está algunos de pie entretenido. Este partido pide tiempo. El profe Carlos Aguilar en Starnec de Trujillo Tabata. Sí, pide el tiempo también para enfriar a Heidi. Que le hacía la referencia al árbitro que no escuchaba el silbato por la barra. Que ha venido a Universitario. Que está alentando siempre. Y eso, por supuesto, es para aplaudir. Porque han estado desde el primer partido alentando a Universitario de Deportes. Ahora, la siento mucho más cómoda a Isabok Bravo de opuesta. Siento que ahí puede utilizar más el balón paralelo. Aprovechando. Pasar por encima del bloqueo de Ingrid, ¿no? Parejo hasta el momento. Son dos puntos nada más de diferencia. Starnec tiene la número 2 y a Ingrid arriba. Veremos con cuál de las dos jugadoras sale. Pero eso también va a depender de la recepción. Bien, continuamos. Ahí está el saque Heidi Groner. Lógico, señor. Ya saben que al término, al término acá del vóley va a haber tiempo adicional. Así que los invitamos a todos a seguir con la información deportiva en Vezcable Sport. Porque hay tiempo adicional al término del vóley. Ahí está el punto de Starnec. Esta vez sí funcionó muy bien. A Astrid Marroquín. Esta vez sí mató bien la número 7. A Astrid Marroquín. El punto para Starnec. Ahí está la número 7. Astrid Marroquín entregando el punto 16 para el equipo trujillano. 16 a 13 le gana universitario. Saca Astrid Marroquín. Brigitte Fernández. Jessica Tejada. Medali Juárez. Muy buena la respuesta de Yajaira Anticano. Muy bien. Ingrid Boca Negra. Colocó simplemente Ingrid Boca Negra. El punto para Starnec. Punto 17 sobre 13. En este tercer sec. Ahí está Astrid Marroquín al saque. En el equipo trujillano. Ahí está Marroquín. Heidi Groner. Y Zabok Bravo. Uy, no la pasaron. Punto de Starnec. Punto 18. Amplía la ventaja. 18 a 13 le está ganando. Starnec a universitario. Pide tiempo el profesor César Arrece en las cremas. Sí, pide tiempo justamente para darle un poco de calma al equipo. Que no está siendo muy preciso con la recepción. Lo que le está complicando el juego en realidad. Viene Starnec ajustando más en el saque. Es necesario que utilicen más variantes. Otros recursos. Si no se puede con el ataque. Hay que ser un poco más molestosas desde el saque. Y lo están realizando en realidad. Así que por ello parte de esta ventaja. Josué, cuéntanos cuáles son las indicaciones. Sí, en primer lugar a Zabok Bravo. Que mencionaba que Jessica Tejada va a seguir repartiendo. Que solamente hay que empujarla. Además que el bloque. Cuando el balón está separado no hay que ir al bloque. Justamente él mencionaba que durante el encuentro. Pedía que no salten a ello. Porque el balón se encontraba en esa situación. Además Sandra de la Puente. Bueno, ya salió del terreno de juego. Le pedía más desplazamiento. Indicación del profesor César Arrece. Gracias José por la información. Ahí está el punto. De Starneck 19 a 13. Jessica Tejada. Jennifer Tuesta fuera. Punto de Starneck. Creo que nos vamos al cuarto sexta, bata. Sí. Y sabes... Creo que nos vamos al cuarto sexta. Por eso te decía lo del físico. Corayma y Jennifer ya no están tan enteras. Les está costando un poco más poner la pelota en la cancha. Lo que están buscando es el bloqueo hacia afuera. Y lo están manejando muy bien las bloqueadoras de Starneck. Ahí está Jennifer Tuesta en el mate. Punto de Universitario. Esta vez sí fue contundente. Jennifer Tuesta no pudo. Astrid Marroquín. Punto de las cremas. 20 a 14. Medali Juárez. Vamos a ver. Medali Juárez en el saque. Astrid Marroquín respondiendo. Ahí está Ingrid Boca Negra adentro. Muy bien. Ha mejorado mucho la número 12. Ingrid Boca Negra. Y también la número 7. Astrid Marroquín. Y por eso en este tercer set que está mejor la labor de Starneck de Trujillo Tabata. Sí, tal cual. Han empezado a sumar las otras atacantes, ¿no? Ya dejó de tener todo el peso de Ingrid Villajaira. Y eso hace que sea un poco mucho más tranquilo la repartición para la armadora que sabe que tiene más variantes de ataque. Ahí está nuevamente Jessica Tejada y Zabok Bravo. Astrid Marroquín. Villamares. Ingrid Boca Negra. Pegó contra el bloque. Punto. Starneck. Punto 22. Nos vamos a un cuarto set. Punto 22. Para Starneck. Sobre 14 de la O. Ahí está Angélica Bustamante. Punto de las cremas. Punto 15. Punto de Angelita Bustamante. Punto 15. 22 a 15. Gana Starneck. A Universitario. Ahí está. Ingresó Macarena Pozo. La número 3, ¿ah? Macarena Pozo. Ingresado. La número 3. En el equipo de Universitario. Ahí está Macarena Pozo. Ataque Macarena. La aparición de Simena Chávez o Sánchez. Rocío. De la Puente. Uy, la pasó muy bien. Angelita Bustamante. Ingrid Boca Negra. Muy buena respuesta ahí. De Reina Orellana. Ingrid Boca Negra. Muy bien ahí. Heidi Groner. Jennifer Tuesta. Ingrid Boca Negra. Bien ahí Sandra de la Puente. A Macarena Pozo. Jennifer Tuesta. La mandó a la NEC. Jennifer Tuesta. Punto de... Punto universitario. Va a decir. Punto de Starneck. Punto 23. De las Trujillanas. Sobre 15 que tiene Universitario en este tercer set. Le está pasando factura realmente. Y le va a costar más jugar un cuarto set. Si el tercero físicamente les está costando. Un cuarto puede ser peor realmente. Tiene que buscar la manera de volver a tomar el control Universitario de Deportes. Ahí está. La termina pasando. La quería colocar ahí. Jennifer Tuesta. Ahí está Macarena Pozo. Reina Orellana. La aparición de Ximena Sánchez. Macarena Pozo. Jennifer Tuesta. Uy muy bien ahí. Muy bien ahí. Yajaira. Anticona. Muy buena la respuesta de Ingrid Boca Negra. Anticona. Heidi Groner. Macarena Pozo. Jennifer Bustamante. Punto de Universitario. Punto de Universitario. 23 a 16. Lo gana Starneck en este tercer set. Ahí está el saque. Jennifer Tuesta. Jennifer Tuesta. Realmente la liberó también junto a sus compañeras. Están haciendo que el trabajo de la armadora sea mucho mejor. Y aparecieron otras figuras también que es importante. Ya dejó de caer la responsabilidad en Ingrid y Ajaira. Si no, los demás atacantes se han sumado a que los puntos se pueden repartir desde la posición de opuesta, desde punta, desde el centro también. Eso habla bien de la reacción que ha tenido Starneck. Y que ha aprovechado por supuesto este bajón de Universitario Deportes. Pero hay un reingreso, Josué. Cuéntanos. Y reingresa Corayma Gómez, Aldi, Heidi y Gronert. Y las palabras son de Milagro Sandoval. Que justamente le hacen esfuerzos a las jugadoras que solamente faltan dos puntos. Tranquilidad y que respiren. Ahí está. Vamos a ver. Funcionó el bloque. Funcionó el bloque. Muy bien de Reina Orellana. Punto 17 para la U. 23 a 17. Lo gana Starneck. Al saque. Jennifer Tuesta. Al saque. Jennifer Tuesta. Saludos para Shmio Amasifuen. Para Martincito Puerta. Saludos para PS César. Vamos a estar Neca. Aguante Trujillo. Saludos para nuestro amigo. Era en directo. Ahí está el mate apareciendo ahí. Macarena Pozo. La coloca. Corayma Gómez. El mate fuerte. Nuevamente Corayma Gómez. Ahí está Jennifer Tuesta. Punto. De universitario. Punto 18. 18. Gana Starneck en este tercer sec. Vamos Leonas. Dice el amigo CH. Supremo Cactus. Rico Canguro. Saludos para todos. Don Ratón. Saludos para Don Ratón. Soy fan de Corayma. Dice. Saludos desde Guadalupe. Al amigo Esteban González. Busquen. Este. Prendan las luces. Están prendidas ya las luminarias. Saludos para todos los que están con nosotros acompañando esta transmisión. El saque de Jennifer Tuesta. Ahí está Ingrid Boca Negra. La pasa Corayma Gómez. Rocío de la Peña. Corayma Gómez. Punto. De universitario. Punto 19. Punto 19. De universitario. 23 a 19. Lo gana Starneck. Al saque Jennifer Tuesta. Ahí está Ingrid Boca Negra. Acá puede ser. A ver. La quiere colocar. Bien Corayma. Macarena Pozo. Corayma Gómez. Ingrid Boca Negra. Yajaira. Muy bien. Inteligente. Puntazo. Yajaira Anticona. Inteligente Anticona. La colocó punto 24 para Starneck. Sobre 19 de la U. Match point. Para el equipo truquillano. Ahí está el saque. Brigitte Fernández. Macarena Pozo. La quería pasar Corayma Gómez. Acá se puede acabar a Astrid. Marroquín. Punto. 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 Punto de Starneck. 25 a 19. Le ha ganado en este tercer set. Nos vamos al cuarto. Por ahora. Resultado global. Dos a uno. De universitario. Sobre Starneck. De Trujillo. Tabata Belén. Sí. Te decía desde el arranque. No iba a ser un partido largo. De todas maneras. Para destacar. El trabajo de Starneck. Siendo mucho más ofensivo. En este tercer set. Complicando incluso desde el saque. Ahora. Lo diferente que hace universitario con Corayma en la cancha. El tema está que parece que no está físicamente para completar un set. Porque en todo caso. Pudo haber acabado el tercero. Y pudo quedarse con el partido. Ahora. Si la mandan a descansar. Me parece un indicador de que quizás. No está para quedarse el set completo. Y sí para ingresar en momentos. Que son importantes. Cuando el marcador no es favorable para universitario. Como en este caso. Que es cierto que entra Corayma y Zuma. De todas maneras. Por la experiencia que tiene. Por lo fuerte que ataca. Pero. Hasta qué punto. La pueden exigir. Ese es el tema con Corayma. No se sabe hasta qué punto. Físicamente pueden exigirla. Y si está realmente para jugar cuatro o cinco sets. De ser el caso. Lo veo mucho más tranquilo ahora a Starnet. Obviamente sabe que la ventaja la tiene Universitario. Hay una presión por ambos lados. El de cerrar el partido por parte de Universitario. Y el de buscar. Forzar un quinto set. Por parte de Starnet. Que creo yo que. Tiene las posibilidades de hacerlo. Si realmente lo requiere. Lo veo conversando Universitario. A Diego Arana. Que es el asistente. Y Angélica. Me parece que señalando la muñeca. No sé si tendrá algo ahí. Pero está bien. Está bien. Así que. Vuelve Corayma desde el arranque. En este cuarto set. No sé si será el último. O tendríamos un quinto. En esta primera fecha. Del cuadrangular final. Pero de todas maneras. Creo que pintaba. Desde el primer momento. Que iba a ser un partido largo. Ambos equipos creo que muy parejos. Y también. Ya en este cuarto set. Quien físicamente esté mejor. También se puede quedar con. Con el resultado. No pasa por ello. Porque ya los balones que pegas en el primer set. No los pegas igual en un cuarto. De todas maneras. Te cuesta un poco más. José. Estuviste cerca de. De Star Net. ¿Cuáles eran las indicaciones? Nuevamente las palabras de Milagro. Tandoval al equipo de Star Net. Un nuevo inicio. Un nuevo comienzo. Hay que meter nuevamente. Como lo hicieron. El set. Pasado. Además las indicaciones. A. Que justamente le habían pedido ello. Pensar. Que no todo es golpear. Sino que también al momento de colocar. Con respecto a la última jugada. Donde vimos. Que atacó por cuatro. Y la mandó. A. Al fondo del campo. De universitario de deportes. De ahí. Y es más. Solamente que se siga. Como. Se terminó. Ese tercer set. Bien señores. Continuamos. Aquí desde el circo. El esportivo italiano. Arranca el cuarto sec. ¿Habrá un quinto Tabata? Puede ser. Puede ser. ¿No? Puede ser. Ha mejorado y mucho estar Neck. Sobre todo. A partir del segundo sec. Ha mejorado y mucho. El equipo trujillano. Que ha exigido más. A universitario. Dos a uno por ahora. El resultado global. Vamos a ver que ocurre en este cuarto sec. Siguen cantando los hinchas de la U. Incansables el día de hoy. Arranca el cuarto sec. Ahí está Jessica Tejada. La va a pasar Jennifer Tuesta. Bien ahí. Natalie Villegas en la Neck. Punto. En ese buen bloqueo. Punto de Star Neck. Empieza ganando. Este cuarto sec. Uno a cero. Ahí está el saque. Jennifer Tuesta. Corayma Gómez. Lo empata Corayma. Punto para universitario. Bien por Corayma. Uno a uno. Hasta el momento. En este cuarto sec. Al saque Corayma Gómez. En la banca. Cómo baila Heidi Groner. Realmente. Es la que le pone emoción. A cada punto. Salta. Baila. Anima a sus compañeras. A que no se queden paradas. La experiencia. ¿No? Ese dote de líder que tiene Heidi Groner. Ahí está Jennifer Tuesta. Jessica Tejada. Izabok Bravo. Aparición de Astrid Marroquín. Hoy tocó ahí en la varilla. Punto de universitario. Le da vuelta. Dos a uno en este cuarto sec. Punto. Tocó en la varilla. Punto de universitario. Al saque Corayma Gómez. Dos a uno lo gana. En este cuarto sec. Dos a uno. Ahí está Corayma Gómez. La dejó en la net Corayma. Punto de Star Net de Trujillo. Dos a dos. En este cuarto sec. Ahí está Nathalie Villegas. Nathalie del Pilar Villegas. Jessica Tejada. Corayma Gómez. Muy largo el mate de Corayma. Punto de Star Net. Punto número tres. Para el equipo trujillano. Al saque. Nathalie del Pilar Villegas. Brigitte Fernández. Jennifer Tuesta. Muy buena. La colocada de Astrid Marroquín. Y Zabok Bravo. Tocó el bloque. Punto de universitario. Como salta. Como grita. Festeja. Ahí Heidi Groner. La número uno de la UBA. Se divierte en cada punto de su equipo. Sigue el aliento. No se detienen. No se cansan. Los hinchas de universitario. Realmente lo apasionante que es el vóley. A todos los que nos están viendo a través de redes de sus hogares. Si tienen la intención de venir a poder disfrutar dos buenos partidos de vóley. Señores. Realmente los invito. No se van a arrepentir. Diez solcitos aquí en el Chirco del Esportivo Italiano. Y van a poder disfrutar de lo maravilloso que es el vóley peruano. Así que ya saben. Mañana hay partidos desde las 3 de la tarde. Aquí en este escenario. En el Chirco del Esportivo Italiano. Así que los invito a que se puedan acercar. También apoyar a las chicas. Si eres hincha de la U. Si eres trujillano. Y estás acá residente en Lima. Y quieres apoyar al equipo de tu provincia. Ven. A los arequipeños que están en Lima. Apoyen también al equipo de Arequipa. A la gente de Molli Volleyball. Por favor acérquense a apoyar. Lo maravilloso que es el vóley. Hay que hacer crecer este lindo deporte. Ahí está el punto. Ingrid Boca Negra. Punto. 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 Punto para Star Neck. Punto. Punto. Igualadas en este cuarto sec. Arrancado con todo. A 4 a 4 por ahora. Al saque. Ingrid Boca Negra. La recepción de Corayma Gómez. Jessica Tejala. Angelita Bustamante. Punto. Muy bien ahí. En el bloqueo. Apareció María Luisa Carhuachín. Firme. Tiene buena talla esta María Luisa Carhuachín. Punto de Star Neck. 5 a 4 lo gana en este cuarto sec. Por ahora está 2 a 1 en el global a Ford Universitario. Corayma Gómez. Jessica Tejala. Corayma Gómez. Muy larga. Punto de Star Neck. No, pisó la línea. Sí, pisó la línea, ¿no? Sí. Le cobraron. Pisó la línea en ese mate. Muy bien. Tabata. Punto de Star Neck. 6 a 4. Está ampliando la ventaja en este cuarto sec. Star Neck. Al saque. Ingrid Boca Negra. Ahora, Trujillo siempre se ha caracterizado Tabata por tener buenos equipos de voleibola. Sí, sí. De hecho que sí. Y yo justo lo decía en la previa, Star Neck e incluso el profesor Maldonado lo comentaba. Star Neck es un equipo que conoce la liga intermedia. Que ha estado a un paso de ascender jugando ese partido con Deportivo Alianza que se fueron a hacer quinto set. O sea, tiene mucha experiencia también. Sé que no parece tal vez y para muchos es un equipo nuevo. Pero está en la intermedia hace bastante tiempo ya. Claro. Ahí está Isavoc Bravo. La va a colocar. Uy, se le pasa la pelota. La liberó Ximena Sánchez. Punto de Universitario. Punto número 5 de las cremas. Lo gritó con todo. Isavoc Bravo lo estaba buscando. Punto de Universitario. Reingresó Sandra de la Puente. La número 23. La liberó de las cremas. Va a haber cambio, José. Atento con los cambios. José en Universitario. Los cambios. Vamos contigo. Con Isavoc Bravo y Jessica Tejada. Ingresó Reina Orellana. Y la número 3. Y Marca Elena Pozo. Correcto, José. Hemos venido acá a todos. La planilla de Vez Cable Sport como siempre. Junto a Pablo Peña. Estaba Tabalén. José. Fabio. Nilton La Rosa. Y este humilde servidor. Michael Vázquez. Estamos aquí en el círculo esportivo italiano. Para llevarle lo mejor para todos ustedes, amigos abonados. De esta Liga Nacional Intermedia de Vole y Femenina categoría mayores. Ahí está Ingrid Boca Negra. La aparición ahí de Yajaira Anticona. Jennifer Tuesta la termina pasando. Yajaira Anticona. Muy bien. Ahí Macarena Pozo respondiendo. Quería llegar Angelita Bustamante. Uy, la colocan muy bien ahí a Brigitte Fernández. Atenta. Quería llegar Reina Orellana. Ahí está Angélica Bustamante. Yajaira Anticona. Macarena Pozo. Reina Orellana punto. Punto de Universitario. Punto número seis para las cremas. Acortan la diferencia. En este cuarto se aportan la diferencia las cremas. Reingresó de nuevo Sandra de la Puente. La número 23. Ahí está en Universitario. Al saque Jennifer Tuesta. Al saque Jennifer Tuesta. Ahí está la número cuatro. Saque largo. Sánchez. Macarena Pozo. Muy bueno el mate de Natalie Villegas. Punto de Starneck. Punto número ocho. Ocho a seis le gana. En este cuarto sec. Starneck a Universitario. Al saque María Luisa Carguachín. Ahí está Carguachín. Corayma Gómez. Angelita Bustamante. Corayma Gómez. Toca en la barrera afuera. Punto de Universitario. Muy bien Coray. Corayma. Punto de Universitario. Siete a ocho lo gana Starneck. Hay un punto de diferencia. Ahí está Angelita Bustamante en el saque. La recepción de Astrid Marroquín. Uy. El mate fuerte. Largo. De Hanna Lavín. Punto. Punto. Hanna Lavín. Mate largo. Punto de Universitario. Lo empató. Ocho a ocho. Ocho iguales está el resultado. Angelita Bustamante en el saque. Ingrid Boca Negra. Muy bien. El punto para el equipo de Starneck. Inteligente a lo de Nathalie Villegas. Para colocar simplemente. No pudo. Medali Juárez. Ahí está el punto. Tocó la NEC dice. Tocó la NEC. Algo está reclamando Tabata a la Jorja Universitario. Sí. Lo que le dice es que ha tocado la parte superior. El árbitro le indica que ha chocado. Por eso se molestan todos. Y ellos dicen que no. Que no ha chocado. El que cobre es el juez de línea. El de línea es el que le dice al árbitro principal que ha rozado la parte superior. Ahí están. Le están reclamando ahí. Al árbitro. No tocó dice. No tocó. No tocó. Bueno, ahí paralizado el juego un instante. Le están reclamando. Bueno, no. No fue el punto para Starneck. No. Se equivocó el árbitro. Se equivocó el árbitro. Sigue 9 a 8 Tabata. Sí. Hay una tarjeta amarilla parece. Uy. Están sacando amarilla, ¿no? Amarilla han sacado me parece. Sí, sí, tiene la tarjeta en la mano. Para Isabot es. Sí, para Isabot Bravo. Sí, por reclamar. Lo que pasa es que se metió a la cancha. Sí. Sí, no puede hacer eso. Sabe, ella sabe. Se ríe porque sabe que no puede hacer eso. No, y está molesto Isabot Bravo. Que le reclama de todo porque dice... Se equivocan y sacan la amarilla. Uno. Ahí está Isabot Bravo. Le piden que se calme ya. Angelita Bustamante. Isabot Bravo. Está ganando la U2 a 1 en el global. En este cuarto sec. 9 a 8. Lo gana Starneck Universitario. Macarena Pozo. Ahí está. Muy bien. Corayma Gómez. Empatando la cuenta. Corayma Gómez. 9 a 9. Ante Starneck. Corayma Gómez en el punto para las cremas. Va a reingresar Isabot Bravo y Jessica Tejada. Ahí está reingresando Isabot. Algo le dice al árbitro Isabot. Pero ahora le dice sonriendo. Se acerca y sonriendo le dice Isabot algo al árbitro. Sí, le pedirá calma, ¿no? Como que ya está, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Ingresó Jessica Tejada en el saque. Villamares. Muy bien. Muy bien ahí lo de Nathalie Villegas. Buena jugadora. Está número 2 que ha levantado muchísimo en este cuarto sec. Nathalie del Pilar Villegas estaba hasta la número 2. Sí, tal cual. Ha crecido mucho durante el partido, ¿no? En el tercer set. Fue importante en el bloqueo y ahora está sumando mucho más en el ataque. Corayma Gómez. Muy bien. El punto jugando contra el bloque. Corayma inteligente. Inteligente, Corayma. El punto para Universitario. Todo empatado en este cuarto sec. 10 a 10 por ahora. Siguen los cánticos, ¿ah? Siguen los cánticos. El productor se emociona. Empieza a cantar. Esto es una fiesta acá en el circo. El esportivo italiano. 10 a 10 por ahora en el global. Lo gana Universitario. 2 a 1. Ahí están cantando. ¡Oh, y ahí hay! Punto, 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 punto. Corayma Gómez. Punto de saque para los cremas. Corayma Gómez, punto número 11. Punto de Corayma. Lo dio vuelta la uva. Lo dio vuelta al saque Corayma. ¡Fuera! Se emocionó Corayma en este saque. 11 a 11 por ahora. Todo iguales en este cuarto sec. Al saque Natalia del Pilar Villegas Ibáñez. En el equipo de Sternek. Seguimos acá. Somos B-Cable Sports en el circo. El esportivo italiano. Como siempre. Llevándole lo mejor de la Liga Nacional Intermedia de Vole y Femenino. Categoría mayores para todos ustedes, amigos abonados. Somos B-Cable Sports. Cumpliendo con todos los deportes. Torneos oficiales. Torneos amateurs. Ahí estamos siempre para llevarle lo mejor a todos nuestros amigos abonados y a suscriptores también del YouTube y del Facebook. Punto para los cremas. 12 a 11 lo gana este cuarto sec al saque Medalik Juárez. Ahí está Medalik, la número 8. Buena jugadora también de universitario. Medalik Juárez. Ahí está Chávez. La pasa Ingrid Bocanegra. Jessica Tejala. Jennifer Tuesta. Punto de universitario. Punto número 13. Punto número 13 para los cremas. 13 a 11 lo gana universitario. A Starneck Tabata. Sí, se molestaba el técnico con Ingrid porque es una pelota que era directamente de ella. No tenía que apoyarse más en la diagonal corta y no quedarse tanto en la zona. Por eso le hacía la indicación que baje un poco más a apoyar en la defensa. Saludos para el amigo Crifor. Señor, si no le gusta el boli, igual apoye. Señor, apoya todos los deportes en el país. No solamente el fútbol. Saludos para PS César. Súbanse a la coraymaneta. Ya me subí a la coraymaneta. No mentira. Está parejo el partido. Pero igual la U está por lo menos ganando este cuarto sec 13 a 12. Saludos para el amigo Jan Frank. Para Javier Manrique. Saludos para Supremo Cactus. Lo celebra. Saludos. No, no puede, señor. Respeta, Supremo Cactus. Todavía nos da la garganta para seguir. Corayma Gómez la coloca simplemente. La va a pasar ahí. Astrid Marroquín. Y Zabok Bravo el mate. Punto, 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 punto de universitario. Jugó contra el bloque. Y Zabok Bravo. Punto de las cremas. 14 a 12 en este cuarto sec. Al saque, Zabok Bravo. Algo le dice el profe César Arrez a Zabok. Ahí está Zabok Bravo en el saque. Saque largo de Zabok. Largo, largo, largo. Punto para Estarnet. 14 a 13. A favor de universitario sobre las Trujillanas. Corayma Gómez. Jessica Tejada, Angelita Bustamante. Punto de universitario. Bien, Angelita Bustamante. Cuando la han requerido siempre apareció. Con mucha jerarquía la número 12 de universitario. Volvió a reingresar Sandra de la Puente. La número 23, la libero de las cremas. Ahí está el saque. Jennifer Tuesta. Al saque, Jennifer Tuesta. La va a pasar simplemente. Carguachín. Carguachín. Yajaira. Punto, punto, punto. Muy bien, Yajaira Anticona. Muy bien, Yajaira Anticona. Algo le dice Corayma al árbitro. Los dos se ríen. Algo le dice Corayma al árbitro. Sí. Creo que le dijo esta vez y chocó, de verdad. Creo que por eso pasa ahí el mensaje de Corayma al árbitro. Ahí está acá, Brigitte Fernández. Jessica Tejada. Corayma Gómez. Ahí está Astrid Marroquín. La aparición de... Muy bien, ahí la estaba pasando simplemente Jessica Tejada. Brigitte Fernández. Angelita Bustamante. Muy largo el mate. Punto 15. Igualados 15 a 15 en este cuarto sec. 15 a 15. Al saque. María Alisa Carhuachín. Jennifer Tuesta. Uy, ay, ay. La pasó Jessica Tejada. Ahí está Jessica Tejada. Corayma Gómez quería colocar Corayma. Jugó contra el bloque. Punto de Starneck. Muy bien ahí. Inteligente. Nathalie del Pilar Villegas. Punto de Starneck. Sonríe, Nathalia. Sí, se sorprende porque ella es la que ha defendido y automáticamente le arman, ¿no? Y utiliza ya el bloqueo hacia afuera. Por eso se ríe, ¿no? Por la rapidez en que ha tenido que hacer todo. Ahí está el saque. La aparición de Carhuachín. Muy bien, Brigitte Fernández. A Corayma Gómez. Uy, ay, ay. Jessica Tejada la va a pasar Isaboc Bravo. La respuesta de Carhuachín. Ahí está Yajaira Anticona. Yajaira Anticona. Uy, la está colocando simplemente Villegas. Corayma Gómez. Al piso, Ivana. Jessica Tejada. Anticona. Jessica Tejada. Corayma Gómez. Yajaira... Uy, ahí sigue, sigue, dice. Yajaira Anticona la pasaba. Corayma Gómez. Astrid Marroquín. La aparición de Nathalie Villegas. Isaboc Bravo. Uy, colocó Isaboc Bravo, ah. Ingrid Bocanegra. Afuera el mate de Nathalie del Pilar Villegas. Punto de universitario. Punto 16. Todo igualado. A 16 a 16 en este cuarto set. Al saque, Angelita Bustamante. Angélica Bustamante en el saque. El mate fuerte ahí. De lobby. Muy bien, ah. Muy bien lo que hizo. Corayma Gómez y el punto para universitario. Recibe la indicación del profe César Arrece. 17 a 16. Lo ganan los cremas. En este cuarto set. Angélica Bustamante. Ingrid Bocanegra. Ahí está la querida pasar. Yajaira Anticona. Muy bien. Medallí Juárez. Punto de universitario. La colocó Medallí Juárez. Medallí Juárez. 18 sobre 16 que tiene Starnet de Trujillo. Lo gana la U este cuarto set. Ahí está. Bueno, pide tiempo el profe Carlos Aguilar en Starnet de Trujillo. Tabata. Sí, a esas acturas el partido juega mucho la efectividad que pueda tener un equipo. Y en este caso universitario lo está teniendo, ¿no? Bien Medallí porque el armado era un poco incómodo, ¿no? Y termina pegándole largo, casi en paralelo. Y es justamente que veo el movimiento del profesor Arrece con la muñeca. Como diciendo, hay que utilizar un poco más el cambio en el brazo y no ser tan lineales al momento de atacar, ¿no? Esos balones siempre son complicados. Esos balones que parecen globitos siempre son bien complicados porque tú no sabes si es que la pelota cae fuera del campo o si finalmente ya llegando a la línea final termina cayendo dentro, ¿no? Son bien difíciles realmente. Y ahí Medallí utilizó muy bien la muñeca. Ahora, Josué, ¿cuáles fueron las indicaciones por parte de Sternet? Fue más que nada un corte para recuperar el aliento porque palabras de Milagro Sandoval, cabeza fría y que las fuerzas no las abandonen. Es lo único que se mencionó en banco de Sternet. ¡Saque! ¡Saque largo ahí de Angelita Bustamante! Punto para Sternet, punto 17. Lo gana 18 a 17 universitario. Saludos para nuestro amigo Beach, Maikitol. Saludos para Martincito Puerta, para Javier Manrique, para PS César, para Don Ratón, para Belsú, para Daniel Borda Bernardo que nos están viendo en redes sociales. Muchísimas gracias para Connie In, para Franklin Sandoval, a la gente de Ancón, Puente Piedra. Saludos para todos. Reingresó Sandra de la Puente. Gana la U19-17 en este cuarto. Ahí está el saque Jessica Tejada, la experimentada Jessica Tejada. Ahí está la aparición. La va a pasar simplemente. Yajaira Anticona. Tocaba en la barrera. Izabok Bravo. Corayma Gómez, Jessica Tejada, Izabok Bravo. Muy bien ahí, ah. En la respuesta. La chica Marroquín. Nuevamente, Medalí Juárez. Adentro. Punto de universitario. Lo gana 20 a 17 en este cuarto sec. Muy bien, inteligente Medalí Juárez. Ahí está el saque, Jessica Tejada. La recepción, ah. Ahí está en el mate, Ingrid Boca Negra. Jessica Tejada. Corayma Gómez. Muy bien, Astric Marroquín, a salvando. Ahí está Sandrita de la Puente. Corayma Gómez, punto. Puntazo, crema. Corayma Gómez, punto 21. 21 a 17. La gente se emociona. Empiezan a cantar. Mueven las banderolas. El productor se vuelve loco. Gana la U, señores. 21 a 17. En este cuarto sec al saque, Jessica Tejada. La va a pasar nada más Villegas. Sandra de la Puente. Uy, no llegó. Punto, punto, punto. Punto, punto de Starneck, punto 18. Reingresó Brigitte Fernández. Al saque, la capitana Yesiel Villamares. Jessica Tejada. Corayma Gómez. Punto de Universitario. Punto 22. Corayma Gómez. 22 a 18. Cuatro puntos de diferencia de Universitario. Sobre Starneck. Y acá el hincha de la U se vuelven locos. Están de pie. Ya no están sentados los hinchas de la U. Apoyando al equipo crema. Corayma Gómez. Villamares. Oh, ya, ya. Punto, punto, punto. Buen mate. Natalie Del Pilar Villegas. Punto de Starneck. Punto 19. 22 a 19. En este cuarto C lo gana Universitario. Se equivocó. En qué momento, Natalie Del Pilar. Mal saque. Punto 23 de la U. 23 a 19. En este cuarto C. Al saque. Medali Juárez. Medali Juárez en el saque. Sánchez. Ingrid Bocanegra. Jessica Tejada. Punto de Universitario. Jennifer Tuesta, punto 24. Match Point para Universitario. A punto 24. Se hace este punto, lo gana. Y gana el partido 3 a 1. Medali Juárez, el hincha de pie. Se escucha claramente el cántico. Saca Medali Juárez. Villamares. Ingrid Bocanegra. Jessica Tejada. Corayma Gómez. Izabón Bravo. Punto de Universitario. Se abrazan todos aquí en el Chirco. Lo esportivo italiano. Lo ha ganado Universitario. 3 secs a 1. Y este último, este cuarto sec. 25 a 19. Iniciaron de buena manera esta instancia final. Las cremas. En busca de ascender a la primera división. Del volei femenino en nuestro país. Tabata Belén. Sí, tal cual. Empiezan con el pie derecho. Universitario de Deportes. Que hay que destacar realmente lo que te da Corayma Gómez. Es esencial en lo universitario. Y es diferente cuando está en el campo. Cuando la terminan sacando en el tercer set. Le costó mucho a la U mantener el ritmo de juego. Y la diferencia que había cuando Corayma estaba en la cancha. Y luego cuando hacen el cambio. Empieza a caer un poco. Bueno. Ahora Corayma acabó el set. Ojalá esté bien para mañana. Que ha tenido momentos donde ha descansado. Que bueno, finalmente. Le otorgaba un poco la ventaja que tuvo. En el primer y segundo set. Y eso es importante mantenerlo. Porque físicamente es costoso. Obviamente. Teniendo en cuenta que se vienen dos partidos consecutivos también. Así que ahí está el equipo Crema. Como siempre acostumbra. Antes de que empiece el partido. Y acabando. Todas se abrazan. El profesor César de Arrece. Siempre ahí dando una oración. Y bueno, ahí se van a tomar la fotografía. Y ya en breve seguramente vamos a estar con Josué. Y con la palabra de las jugadoras. Que han sido las protagonistas de hoy. Igual quiero destacar a Stamets. Que ha hecho creo yo una labor importante. Pero era esencial el partido de hoy. Porque mañana tienen que enfrentarse a Molly Volleyball. Y creo que Molly Volleyball parte con una ventaja muy notoria. Según lo que hemos visto a lo largo del campeonato. Lo que hemos visto hoy frente al equipo de Arequipa. Y bueno, se meten todos para la foto. Se metieron todos los hinchas. La barra que ha estado alentando. Han entregado ahí unas banderitas. Para que puedan mostrar el logo de... De sus respectivas barras. Y bueno, toda la gente tomándose la fotografía. Porque es importante este primer paso para el Universitario de Deportes. Buscando retomar la categoría después de varios años. Y que mañana van a tener que enfrentar a Porvenir Boys de Arequipa. Ya Josué está buscando a Isa, me parece. Para que pueda... Para que pueda conversar con ella. Pero toda la gente le pide fotos. Es normal. Es normal que la gente se emocione. Que pueda tener a las jugadoras muy cerca también. Eso es lo que te da el volei, Michael. Que puedes tener a las jugadoras cerca. Siempre. Y no solo acá. Sino en la Liga Nacional también. Y eso es lo que me gusta de este deporte. La verdad. No, es muy pasional. Realmente. Y nuevamente hacemos la invitación a todos los que nos están viendo. Mañana va a continuar los partidos acá. Estamos ya con Nota. Estamos con Josué. Que está ahí con Isaboc Bravo. Estamos con Josué. Vamos contigo, Josué. Con la Nota. Isaboc Bravo. Una de las buenas jugadoras de Universitario en este partido. Estamos en estos momentos con Isaboc Bravo. Volebolista de Universitario de Deportes. Un partido muy reñido. Un partido, por así decirlo, picante. Con el día de hoy contra Star Net. Sí, la verdad que sí. Ha sido un bonito partido. Las chicas de Star Net juegan muy bien. Yo ya las conocía cuando jugué la temporada pasada con Sohan. ¿Y para qué? Gracias a Dios hemos tenido el resultado, ¿no? Justamente ello. Para muchos de Star Net puede sonar un equipo nuevo. Pero si bien es cierto, ya tienen muchos años en la Liga Intermedia. Incluso tú, como lo has mencionado, has jugado contra ellas cuando pertenecías a Golazo, que hoy por hoy es Sohan, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente el primer partido jugamos con ellas y nos ganaron incluso. ¿Y para qué? Bueno, nosotras nunca menospreciamos al equipo. En realidad, hemos salido a ganar y aquí estamos, ¿no? Para eso. Para cada día. ¿Qué sientes tú que quizás faltó el día de hoy en el equipo para quizás tener una victoria mucho más tranquila? Está definida en ciertas partes. Pero el profesor ya está trabajando en esto con nosotras. También nosotras trabajamos en eso para ir paso a paso. Porque a veces nos aceleramos y es cuando nos gana la ansiedad. Fue muy clave el tema del físico. Porque hubo partes del partido en donde se le veían algunas jugadoras agotadas que no venían las ideas muy claras. Sí, lo que pasa es que hemos venido trabajando, de verdad, muy duro. Estamos ya casi agotadas, se podría decir. Pero estamos dejando el alma, corazón y vida en el campo para poder obtener el objetivo, ¿no? Ahora, el día de mañana se viene un partido muy clave contra Porvenir Boys que si se dan los resultados, prácticamente Universitario estaría asegurando mínimo el repechaje. Sí, la verdad que sí. Pero igual, nosotras mañana salimos con todo. Salimos a ganar, en realidad. Y, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y el domingo también salimos a ganar y ojalá obtengamos el resultado. Por último, ¿qué le dirías a la hinchada de Universitario de Deportes que las acompañó el día de hoy, siendo viernes? Y se vienen dos partidos muy claves que son el fin de semana. Sí, muchísimas gracias. Agradecidos con ellos, en realidad, porque siempre están acá con nosotros, sea el día que sea. Los esperamos mañana y el día domingo, perdón, para poder jugar los dos. Bueno, que nos vengan a acompañar al partido. Muchas gracias, Sabot. Volvemos con ustedes, muchachos. Bien, ahí estuvo Isa Baturago ya con lo último de esta jornada, que ha sido importante, por supuesto, estos dos partidos. Molly Volleyball y Universitario dieron el primer paso y ya queda todavía el día sábado y el día domingo, donde ya, bueno, yo creo que mañana, cerrando la jornada, vamos a tener una perspectiva de cuáles son los equipos que podrían estar más cerca del ascenso o de la revalidación, cualquiera de las dos, ¿no? Y ya les vamos a ir comentando desde qué hora arranca mañana. Desde las 4 de la tarde. 4 de la tarde, Universitario frente a Academia Porvenir Boys y a las 6, Molly Volleyball frente a Estarnet. Y el domingo se cierra todo en La Punta Callao. Pero primero vamos con José, que está con una de las más destacadas de Estarnet, Yajaira. Así está, nos encontramos con Yajaira Anticona, de las más destacadas del equipo de Estarnet. Lamentablemente no se logró la victoria del día de hoy contra Universitario, pero se jugaron un gran partido. Sí, lamentablemente no pudimos obtener el objetivo, que era ganar el partido, pero hemos dado todo, aunque se podía dar un poco más para poder obtener el objetivo, pero vamos, es que recién hoy hemos llegado, estamos muy cansados, pero vamos a esperar a este resultado de mañana. Justamente ellos, si bien es cierto, vienen con rodaje de lo que fueron los partidos anteriores, pero el día de hoy llegaron, justamente me mencionabas, 11 de la mañana, rápidamente vinieron aquí a Chírculo a jugar. ¿Qué tanto pesa esto? Es mucho cansancio, porque como sabemos bien, hemos tenido la posibilidad de llegar un poco más temprano, por tema de tráfico, por tema de eso que está pasando, pero gracias a Dios hemos podido dar todo en el campo, y esperemos que mañana tengamos un buen resultado. Ahora, el equipo de este Estarnet es prácticamente el mismo del año 2021, cuando se jugó la revalidación contra Deportivo Alianza. ¿Qué le faltó el día de hoy al equipo para poder sobreponerse al cuadro crema? ¿Y qué de repente se debe buscar conseguir para poder aspirar quizá nuevamente a una revalidación? ¿O quizá al ascenso directo? Bueno, sí, es el equipo que venimos jugando casi todos los años. Lo único que le pedimos es que, como somos de provincia, que nos apoyen un poco más, para poder también reforzarnos, como se puede decir. Aunque con nuestras compañeras sabemos que damos todo lo mejor de nosotros, pero ojalá con los apoyos de las personas que nos consideran y quieren al club de Trujillo, espero contar con todo su apoyo. Por último, mañana un partido clave, durísimo, contra Moli Volleyball, el llamado a ser el primero ascendido, el ascendido directo. ¿Qué expectativas hay para este encuentro que puede significar tanto como que se queden sin nada, como poder llegar con vía el último día de la Liga Intermedia? Bueno, esperemos mañana, vamos a estar un poco más descansadas y jugar como hemos jugado hoy día y hasta mejor, para poder obtener el objetivo. ¿Qué mensaje dejarías a la gente de Trujillo? Bueno, pues que nos sigan apoyando desde ya, vamos a seguir dando todo nosotros acá en Lima y pues estar de todo, estar de corazón. Muchas gracias, Jaira. Volvemos con ustedes, muchachos. Sí, quiero destacar el mensaje de ella, Jaira, porque lo hice muy claro, el apoyo económico en provincia no es el que seguramente ella espera, el que le gustaría, ¿no? De todas maneras. Y de hecho, StarNet, que ha llegado hoy, hasta el día de ayer, han estado buscando apoyo económico para que puedan viajar cómodamente. Entonces, creo que desde ahí uno puede notar la diferencia, ¿no? Que es una pena realmente, ojalá todos los equipos pudieran manejarse económicamente iguales. Pero vamos con José, que está con el profesor Arrece. Esta bata nos encontramos con el profesor César Arrece. Muy importante el tener a Coraima Gómez en un partido donde fue muy duro, sobre todo como lo fue el que le doy contra esa red. Sí, definitivamente la presencia de Coraima para nosotros es sumamente valiosa. Creo que todos somos conscientes de lo que Coraima puede aportar, y no solamente por su eficacia en el ataque, sino por todo lo que aporta en la parte volitiva para el equipo, ¿no? Ella está un poquito mal de salud. Bueno, nadie podría negar la importancia de su presencia en el equipo, ¿no? Justamente ellos nos comentaban que durante la semana tuvo un cuadro de gripe, incluso agarró fiebre, ¿cierto? ¿Qué tanta preocupación se tuvo durante la semana? Y ahora, con respecto a estos dos partidos últimos que se vienen seguidos, ¿cómo se ve el panorama para Coraima con respecto al tema físico? Lo que tenemos que esperar primero es que ella se recupere totalmente de su dolencia. Entiendo que el médico le ha dado algunos días de descanso, y hemos conversado para que ella, en lo posible, los cumpla, pero hay que entender también que a veces es un poco complicado cuando un deportista quiere estar en el campo, quiere jugar, quiere aportar lo suyo, y bueno, son decisiones que a veces cuestan tomar, pero yo debo velar por la tranquilidad del grupo en todo aspecto, ¿no? Incluido el mental. Ahora, el día de mañana, un partido contra Porvenir. ¿Qué expectativas frente a este encuentro que los podría dejar como con lo mínimo con el repechaje? Lo mismo que en todos los partidos. Pues fíjate tú que nosotros desde los entrenamientos planteamos lo que vamos a hacer a la hora de los partidos, y a Dios gracias le tenemos el mismo respeto a todos los equipos si trabajamos o intentamos trabajar con la misma humildad. Obviamente, los equipos vienen a... pues no podemos dar ningún resultado por hecho. Nos hemos planteado ir partido a partido con lo mejor para el equipo. Por último, sin adelantarnos mucho, ¿qué hay que corregir con el equipo que el día de hoy se vio frente a su primer partido contra un equipo de provincia para el día de mañana contra Porvenir Boys y el día de domingo contra Molivole? Definitivamente hay muchas cosas por corregir, ¿no? El detalle es que, como comprenderás, jugamos hoy, jugamos mañana, jugamos el domingo, es poquísimo el tiempo para corregir y vamos a tratar de hacerlo a través de las explicaciones correspondientes a las deportistas y a mano de su experiencia y trayectoria para que ellas, con el bagaje que tienen, puedan encontrar las respuestas a estas cuestiones que se presentan, ¿no? Por último, un mensaje al hincha Crema que el día de hoy los acompañó y la cazan al Monumental y que las ha venido acompañando a lo largo de la Liga Intermedia. Lo que les he venido diciendo siempre, que confíen en el equipo, que nos acompañen siempre y que nunca duden de que vamos a dejar la piel buscando el objetivo planteado. Muchas gracias, profesor. Vuelvemos con ustedes, muchachos. Bien, ahí estuvo el técnico universitario de deportes que, de hecho, está... La había dicho muchas veces, ¿no? Es hincha universitario y creo que se nota cómo termina viviendo estos partidos. Pero ahora sí, nos despedimos y ya nos encontramos mañana en esta segunda fecha del cuadrangular final, 4 de la tarde universitario, frente a Porvenir Boys y a las 6, Molly Volleyball contra Starnet de Trujillo. Así que nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Chau, chau. 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 En Vez Cable el fútbol es para todos Disfruta de Diga Uno y Diga Uno